... Comenzamos la sesión de hoy con Irene Fernández, que nos va a hablar de escenografías del aprendizaje. Y, como veis, ya ha comenzado por cambiar un poquito la escenografía de este salón de actos. Y es muy posible que, a lo largo de su intervención, haya algún otro cambio escenográfico. Vamos a esperar a ver. Pero voy a presentarla para que todos conozcamos un poquito de quién es Irene Fernández. Ella viene de Santander y es arquitecta y música especializada en el diseño de espacios artísticos y pedagógicos. Su experiencia es muy variada. Abarca desde el campo escénico al trabajo como artista visual en el desarrollo de proyectos colectivos. Y el de diseñadora de espacios urbanos, museísticos y pedagógicos. Dirigió la compañía de danza ZDance SL, dedicada a las artes escénicas y fue jefa de proyectos en el estudio de arquitectura e ingeniería Inarcan. En los últimos años, ha centrado su trabajo en la investigación y desarrollo de espacios de innovación pedagógica a través de diferentes lenguajes artísticos. Es presidenta de la asociación pedagógica ILER, fundadora y coordinadora del proyecto CREATECTURA. Está especializada en el público familiar e intergeneracional. Y en algo que para nosotras y nosotros es de gran interés, que es la formación y acompañamiento de maestros y educadores en diseño de ambientes, la integración artística en las aulas y el desarrollo creativo. En el campo cabe destacar su aportación en el diseño de espacios de arte progresivo, en el que las obras de carácter colectivo se crean a través de la participación activa de sus visitantes y la creación de escenografías habitadas, espacios inmersivos en los que el público da vida a los espacios generados, tornándose protagonistas de la obra visitada. Actualmente, centra su interés en la innovación a través de la creación de espacios interactivos de aprendizaje y la creación de experiencias inmersivas y sensoriales en colaboración con diferentes profesionales del ámbito artístico. Con esto, vemos claramente la interrelación de su desarrollo profesional en dos ámbitos que tienen que estar unidos porque son fundamentales para el desarrollo personal, la pedagogía y el arte. Seguro que escuchándola descubrimos cómo se relacionan el arte y la primera infancia. Así es que os dejo con ella, que seguro que va a ser un placer. Cuando quieras. Bueno, buenos días. Sí que sí luego podemos bajar un poquito esto. Yo sigo escuchando bastante reverberación y es un poco difícil de escucharme así con tanto eco. ¿Vosotros lo escucháis bien? Sí. ¿Escucháis bien? Bueno, luego si lo podemos bajar un poco, mejor. Bueno, pues el primer experimento de hoy era un experimento de motivación, que era la hora en la que empezamos, a 9 y media de la mañana. Muchas gracias por estar aquí. Así que ya habéis pasado el primer experimento. El segundo experimento de la mañana tiene que ver un poco con lo que nosotros hacemos. Porque realmente, bueno, pues eso, si podemos poner la música un poco más alta sería bien para el siguiente experimento que vamos a hacer ahora. Esto que estáis viendo es una de nuestras instalaciones, una de las instalaciones que haremos, que hicimos en un proyecto que se llama Espacios del Nido. Ahora, perfecto. Bien, mejor la música. Genial, gracias. Bien, y entonces casi todo lo que vamos a ver hoy lo vamos a ver en plano, lo vamos a ver en una pantalla, ¿no? Entonces también me conflictúa un poco porque todo lo que yo hago generalmente es en tres dimensiones. Y ya nos ha hecho la presentación, estamos hablando de espacios inmersivos y estamos hablando de... ¿Se escucha mal? ¿Sí? ¿Se escucha mal porque se me escucha mal a mí o porque las dos cosas a la vez es mucho? Me parece muy bien. Solucionado. Es que no he pensado hablar tanto. Os lo explico primero y luego pongo el vídeo, ¿eh? ¿Mejor? Vale, tú me vas a ir avisando de este tipo de cosas, ¿vale? Yo te voy a ir mirando a lo largo de las dos horas. Vale, perfecto. Pues bien, esto me sirve de realidad, me sirve de ejemplo, ¿no? Me sirve esto que estaba haciendo allá ahora, que estaba hablando y al mismo tiempo estaba poniendo música y no se entendían bien las dos cosas. Es algo que nos pasa mucho en nuestros espacios educativos. En nuestros espacios educativos hay una superposición de estímulos, a veces sonora, pero muchas veces también visual. Entonces, de hecho, pero me sirve para deciros una de las cosas que íbamos a hablar, decía Blanca, ¿verdad? ¿Pilar? ¿Pilar? Pilar decía ahora cuando hemos empezado que había cambiado un poco esta escena que teníamos ayer. Y es verdad, pero había dejado los carteles porque me servían muy bien de ejemplo, ¿no? Me servían bien de ejemplo de algo que solemos hacer en los espacios educativos. Yo la propuesta que os voy a hacer hoy es pensar en nuestros espacios educativos como una escenografía, ¿no? Entonces, en una escenografía siempre vemos que es aquello que es imprescindible que esté, que es aquello que está aportando al mensaje a lo que nosotros queremos comunicar y que es aquello que puede ser superfluo, puede que no esté, por ejemplo, en la escala que necesitemos o a la altura de los niños. Bueno, estaba diciendo respecto al tema de los carteles y el tema de las escenas, ¿verdad? Entonces, eso, vamos a seguir pensando a lo largo que yo os voy a enseñar las fotos y las imágenes y os voy a contar un poco lo que nosotros hacemos, vamos a pensar también en nuestros espacios educativos porque al final lo que nosotros hacemos son espacios educativos y vamos a pensar un poco en las cosas que nosotros tenemos puestas en esas escenografías cotidianas, ¿no? En nuestras aulas. Entonces, el tema de los carteles, generalmente, si estamos hablando de temas artísticos o colocamos cosas en la pared, hay uno de los elementos del arte, ¿no? Y ahora lo vamos a ver en este segundo experimento que vamos a hacer, que es la repetición de los objetos, ¿no? Si tenemos cuatro o cinco, a mí siempre me ofrecen materiales porque nosotros reciclamos mucho y mi pregunta cuando me ofrecen cualquier material es cuántos tienes, ¿no? Si son 200, me sirve. Si son 500, 1000, seguro, me da igual qué material sea, vamos a poder hacer algo con ello. Si son cinco, probablemente, va a ser más difícil que hagamos algo con ello. Entonces, lo que yo os propongo con este tipo de cosas es que si, por ejemplo, ponéis carteles, o sea uno muy grande o si queréis poner carteles pequeñitos, sean un montón, ¿no? Yo estos carteles decía, yo esto lo hubiera empapelado de carteles, ¿no? Pero si no, si van a ser muy poquitos, decimos, venga, pero lo vamos a poner, ¿no? Porque yo qué sé, para que se vea, pero en realidad no se ve, no se lee, igual no está a la altura que necesitamos para nuestros niños, ¿no? Entonces esas son las cosas que podemos empezar a revisar en nuestros espacios y decir, bueno, igual esto no hace falta que esté, porque igual esta información los niños ya la tienen, o sea, los niños que estén en la Bahía lo saben, porque tampoco hace falta que el desarrollo curricular, por ejemplo, del año, los colores, los números, todo ese tipo de cosas, esté todo puesto en la pared. Igual puede estar el material manipulativo, porque ¿qué pasa? Que si hay un sobresímulo visual, si hay una superposición de cosas, como lo que estaba pasando en este ejemplo no diseñado, pero que me sirve muy bien para explicaros esto, ¿no? El que he hecho al principio, que yo misma he cometido el mismo error y me he puesto a hablar con la música y la gente no entendía, eso mismo pasa en nuestros espacios. Entonces es muy difícil que nosotros podamos focalizar la atención en aquello que queremos si el espacio está con un montón de mensajes en simultáneo. Y tenemos que ver que nosotros eso, como adultos, no lo vemos porque nosotros sensorialmente, bueno, no lo vemos algunos adultos. Algunos adultos, la mayor parte de los cerebros, aprenden a filtrar este tipo de sobresímulo sensorial. Pero los niños perciben la realidad un poco diferente a nosotros, precisamente por eso también están mucho más en contacto con todo lo que tiene que ver con lo artístico, porque sensorialmente son mucho más sensibles que nosotros y filtran mucho menos el entorno. Por eso muchas veces nos hacen notar cosas que nosotros no habíamos notado. Por ejemplo, sonidos. Nos hacen llamar la atención sobre qué es eso que suena, ¿no? Y es una ambulancia que nosotros ni habíamos escuchado hasta que ellos no nos llaman la atención sobre ello. Esto es porque ellos no filtran el entorno como lo filtramos nosotros. Entonces es muy importante, porque yo sé que vosotros tenéis la costumbre de hacerlo, pero en así insistir en volver a la mirada de los niños, volver a la escala, volver a mirar las cosas desde la altura que ellos lo están viendo. Yo lo primero que hago cuando hacemos mucho esto de acompañar en los espacios y enseñar a rediseñar o acompañar en el rediseño de espacios, y lo primero que hago es entrar y ponerme a la altura de los usuarios, ¿no? Y normalmente veo que hay muchas cosas que no están hechas a su altura, ¿no? Que lo sepamos, nosotros la estamos colocando a la nuestra, en nuestro campo de visión y no tanto en el suyo. Entonces estamos generando más ruido visual, como el ruido, esa superposición, hace que ni un mensaje ni el otro se entiendan bien. Bien, entonces decía que vamos a empezar con un experimento, y aunque hoy voy a poder coger poco las tres dimensiones porque no sabía muy bien la estructura de la sala, y porque esta sala tiene otro ejemplo que es muy bueno, que es que atan las sillas al suelo, lo cual es un ejemplo claro de la no flexibilidad de este espacio. A pesar de ello, y que os habéis puesto todo con vuestras bandejas y vuestras notas de apuntes y todo eso, vamos a doblar las bandejas. Vamos a irnos, vamos a irnos, vamos a irnos. Vamos a irnos, vamos a irnos. Vamos a irnos, vamos a irnos, vamos a irnos, vamos a irnos, vamos a irnos. Pero tienen que mantenerse en el aire. A ver, a ver esa coordinación. Sí, por ahí, sí, aleatoriamente, sí, como quedas. A ver, que tienen que mantenerse en el aire. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, y ahora lo vamos a ir mandando hacia el escenario, ¿vale? Nos vamos a ir mandando hacia adelante todos. Para el escenario, para el escenario todas. Todos los balones hacia adelante. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¡Gracias! 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 Si podemos un sitio tan clásico como este! ¿No? Ayer cuando llegaba aquí, eran las sillas todas atadas al suelo, las mesas, estas mesas que son tan pesadas que no se pueden llevar a ningún sitio ni salen por ningún sitio porque entonces están aquí para quedarse para siempre. De hecho, moverlas un metro ya ha sido casi una odisea. Y en cambio lo llenamos de balones, de balones de playa, y hay una transformación del espacio total instantánea en segundos. Y esto es algo mágico. ¿Eso es arte? ¿Llenar una sala de balones de playa? Yo no lo considero arte, pero sí pienso, bueno, cada uno puede tener su consideración y por eso yo hoy no voy a daros una definición, sino yo lo que pienso es que lo que nosotros hacemos trabaja con muchos elementos artísticos y con muchos factores que nosotros conocemos, herramientas que nosotros tenemos que vienen del campo del arte y que vienen del campo del diseño. Y lo que acabamos de hacer sí que tiene muchos elementos que vienen del campo del arte y que pueden ser muy útiles en el mundo de la pedagogía. Uno de ellos es la repetición del objeto. Como lo estaba diciendo antes, si nosotros queremos hacer una intervención con una determinada potencia, si necesitamos balones, necesitamos 70, 80, 200. Entonces, vamos a ir, si me echáis una mano, vamos a retirar ya esta escena. La podemos ir bajando aquí y luego cuando os vayáis aburriendo la podemos también desinflar, si queréis. Bueno, os lo dejo a vosotros para no perder mucho el hilo sobre esto. Mientras hacemos esto voy a cambiar la presentación. Como decía, uno de ellos es la repetición del objeto. Otro de ellos, elemento fundamental para el aprendizaje, ya lo decía ayer David Bueno, en la de su ponencia, es la sorpresa, es lo inesperado. Con eso jugamos constantemente y todas las herramientas del campo artístico nos dan un montón de materiales, nos dan un montón de ideas. Nosotros no consideramos ser artistas, nosotros lo que hacemos es copiar a los artistas. Básicamente, nosotros somos diseñadores, que es un campo diferente. Pero, precisamente, desde el campo del diseño, os podemos hablar fácilmente, curiosamente, el campo del diseño se articula en muchos puntos con el campo pedagógico. Nosotros tenemos una visión un poco más funcional, aunque el arte, evidentemente, es valioso en sí mismo. Hay un ensayo fantástico, si lo queréis mirar, que es la utilidad de lo inútil. Habría que cuestionar mucho qué es lo útil y qué es lo inútil. Ayer, en la ponencia que escuchamos, estaba absolutamente de acuerdo con todo. De hecho, me sirve totalmente de introducción para que haya muchas cosas que hoy ya no os tenga que contar. Ya os contaron la importancia de todo lo que vamos a ver hoy. Hoy lo vais a ver en ejemplos. Es muy complementario porque él nos dio todas las bases, los fundamentos científicos, de por qué es importante esto. Y yo lo que voy a contar es ese ejemplo de cómo nosotros lo llevamos a cabo. Y decía que el campo del diseño está muy ligado a lo pedagógico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tanto la escenografía... La escenografía, vamos a empezar hablando por escenografía, es que es de lo que más os voy a hablar hoy, de diferentes puntos de vista. La escenografía lo que hace, nosotros lo que tenemos es una caja negra, generalmente, y tanto por un diseño de luces como por un diseño de objetos muy cuidados, muy pocos, muy cuidados, o muchos, pero siempre seleccionados si son muchos o son pocos, respecto a lo que nosotros queremos comunicar. La escenografía nos sirve como lenguaje artístico porque nos permite estructurar los espacios, preestructurar los espacios visualmente, estructurar los espacios conceptualmente, ideológicamente. Estoy totalmente de acuerdo con que la educación es algo profundamente ideológico. Entonces, tenemos que ver cuáles son, qué es lo que nosotros queremos transmitir. También, por supuesto, emocionalmente, y en función de eso, diseñar el espacio. Pero no solamente la escenografía, todas las técnicas de marketing, todas las técnicas... Por ejemplo, hablando de espacios, tendríamos, cuando nosotros vamos por la calle, y tenemos un montón de estímulos, que son las cosas que nos llaman la atención. Por ejemplo, esto es una de las cosas que se utiliza muchísimo en el escaparatismo, dentro del campo del diseño, donde el escaparatismo necesita... Es una cosa muy diferente a la escenografía. Nosotros, generalmente, trabajamos con un espacio neutro en el que intentamos diseñar las cosas por los objetos, por las luces, para aquello que queremos transmitir, aquello que queremos brindar a los niños. Y ahora vamos a ver ejemplos. En cambio, cuando estamos en una calle, hay un montón de estímulos. ¿Cómo hacen desde el escaparatismo? En el escaparatismo necesitan que alguien que no está pensando en un producto determinado, que no está pensando en una tienda determinada, pase por delante y algo le llame la atención. Ellos trabajan directamente con la emoción también, exactamente igual que nosotros. Entonces, ¿por qué todas estas técnicas están tan utilizadas para vendernos cosas? Y, en cambio, las utilizamos muchísimo menos desde el mundo del educativo, para realmente brindar a los niños el aprendizaje que necesitan cada uno de su manera. Entonces, voy a empezar con lo que nosotros trabajamos es con la mirada. Con la mirada de los niños, con la mirada de los adultos, con la mirada de todos aquellos que participan de nuestros espacios. Y con la nuestra, hacia todo lo que vamos brindando, como nosotros somos observadores activos de los procesos de aprendizaje, de las personas que comparten nuestros espacios. Y podemos focalizar en ciertas cosas para poder desarrollarlas. Podemos hacer cambios de perspectiva o observar. Es una de las cosas más maravillosas que he observado en los últimos años. Es, precisamente, empíricamente lo que yo venía concienciada cuando empecé a trabajar en este campo, que es la neurodiversidad. Es decir, y es lo que fundamenta todo nuestro trabajo. Es decir, que cada persona, cada niña aprende de forma diferente y en momentos diferentes. Y que el cerebro es tan, tan, tan complejo que no podemos pretender hacer un espacio lineal, igual, uniformado para todos y que a todos les sirva. Esto es inviable. Hay muchos que tienen una capacidad de adaptación, esa conformidad, que hacen que lo que les ofrezcas van a adaptarse. Pero nunca va a ser ideal este tipo de espacios para ellos. En cambio, desde el diseño, podemos ofrecer espacios que sean lo suficientemente ricos para que ofrezcan la diversidad de opciones que los niños necesitan. Y desde ahí podemos tener un montón de información sobre los niños y sobre su momento de desarrollo, su momento de aprendizaje. Muchísimo más rápido estos cambios en la etapa principal de los educadores. ¿Cuántos sois educadores? ¿Cero tres? Todos. Muy bien, perfecto. Bueno, pues vamos a hablar de 0-3 en la etapa de la que estamos hablando. 0-3, las ventanas de oportunidad, los cambios, las fases sensibles, pan, a una velocidad asombrosa en la que no podemos pretender saber en qué momento está el niño porque de un día a otro se ha cambiado. Con lo cual, lo que nosotros hacemos es, con mucho respeto a esa complejidad neurológica de nuestro desarrollo, de esa cosa tan maravillosa que es el cerebro, y ayer escuchamos mucho hablar de ello, es ofrecer espacios lo suficientemente ricos para que cada niño encuentre su lugar, cada niño, cada adulto, cada persona, y desde ahí ir observando e ir realimentando esos espacios. Entonces, otra cosa que pretendemos es, en este ejercicio de mirada que os decía, es un cambio de perspectiva. Un cambio de perspectiva en los maestros, en los niños, ofrecerles cómo mirar las cosas desde otro lado. Estos son hojas de papel, hojas de papel como las que estáis escribiendo vosotros, hojas de papel como que es el material más utilizado, las fichas, el papel A4, es el formato más utilizado en educación en todos los niveles y quizás con la excepción de 0-3, pero aún así. Porque en vez de la educación, en vez de ir de abajo para arriba, va de arriba para abajo, en muchos sitios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que de las necesidades de los más mayores van bajando las presiones a los más pequeños. Porque si en primera área ya necesitan estar sentados cinco horas, en cinco años les tenemos que acostumbrar a que estén sentados cuatro. Y si en tres años ya necesitan tener X rutinas, en dos años ya deberían ser capaces de. Y yo creo, y creo que vosotros tenéis una enorme responsabilidad, yo creo en lo contrario. Yo en mis años de experiencia, yo no vengo tradicionalmente del mundo de la educación, como ya me han presentado y soy arquitecta, con lo cual tengo una visión un poco, digamos, liberada de todas esas cosas que vamos dando por hecho. Entonces, lo miro todo con sorpresa, como novedad. Y una de las cosas que me llamaba la atención, cuando hemos hecho muchas formaciones en las que a veces venía gente de todos los niveles, 0-3, 3-6, 6-12, secundaria, ¿no? Y entonces les pasábamos un test, ¿no? De qué cosas necesitaban, por ejemplo, diseño de espacios. ¿Cuáles son vuestras necesidades? ¿Cuáles son vuestras expectativas? Invariablemente, las expectativas y las necesidades más integrales son las de los 0-3 años. El discurso, estamos hablando de cosas como autonomía, como creatividad, como el desarrollo de los potenciales, como, ¿no? En 3-6 sigue manteniéndose, en 6, y llega un momento que completamente desaparece cuando los chavales tienen más potencial, porque los chavales, yo trabajo mucho con niños de 1 o 2 años y son maravillosos, pero con los niños de 7-8, con los niños de 12, se pueden hacer maravillas, ¿no? Y cuando ya tenemos, estamos en esas edades, ese discurso, cuando ya realmente los niños pueden ser autónomos, ya no hablamos de autonomía y ya no les dejamos ser autónomos, ¿no? Entonces, necesitamos que todos vosotros, todo ese discurso que tenéis muchísimo más integral sobre el ser humano, sobre el niño, suba hacia arriba. Entonces, nosotros intentamos esto, como os decía, cambiar la perspectiva de que esto también se puede hacer con papel y que esto descubre un montón de paisajes nuevos, ¿no?, para los niños. Entonces, trabajamos con diferentes herramientas, y hoy os he traído cinco, os he traído lo que nosotros llamamos escenografías habitadas, os he traído arte inmersivo, ya os digo que nosotros no es que consideremos que nosotros lo que hacemos es realmente arte, en algunas ocasiones, pero no demasiado, no lo consideramos, pero sí que son herramientas que vienen de ahí, ¿no?, del arte inmersivo, de lo que nosotros llamamos arte progresivo, luego os explicaré lo que es, porque esa es una denominación propia, también os he traído cosas de arte procesual. Bueno, lo vamos a ir viendo, ¿vale? Entonces, os voy a ir explicando, igual todas estas palabras os sonarán un poco raras, espero que después de este ratito juntos, más o menos, tengamos este vocabulario común, ¿no? Entonces, las escenografías. Bueno, esto es una de las cosas que nosotros generamos. Este es otro de nuestros espacios del nido y se ve claramente esta vinculación a lo escenográfico, ¿verdad?, básicamente por el tema de la luz, probablemente. Pero en este espacio preparado para niños de cero o tres años, lo que había era un montón de posibilidades de exploración, de exploración motora, de exploración, pues eso más, de psicomotricidad gruesa, psicomotricidad fina, construcción, ensartar. En realidad no hay nada, esto es un juego que vosotros conocéis de toda la vida, un palo con donde se ensartan cosas, ¿no? Son cosas extremadamente básicas, tomamos los mismos elementos pedagógicos, igual lo que hacemos es cuidar un poco más esa imagen, esa belleza de las cosas, es atractivo. No se equivoquemos porque las mesas de luz, que ahora se han puesto muy de moda, son mesas, ¿no? Nosotros son cajones, que son un poco más interesantes porque están a la escala más del niño, pero las mesas de luz son mesas. Entonces, a mí me parece fantástico que se trabajen con mesas de luz, nosotros tenemos docenas y trabajamos mucho con ellas, pero son los mismos materiales que se pueden utilizar con o sin mesa de luz. Simplemente que la mesa de luz trabaja con eso que hablábamos de la atención y de la motivación y de la belleza de las cosas y de lo que algo llama la atención, ¿no? No es lo mismo estos cubitos, estos son cubitos de hielo, utilizamos muchas cosas que no vienen del campo pedagógico, todo lo que vamos encontrando, todo aquello que es transparente, todo aquello que se mueve, todo aquello que brilla, ¿no? Bueno, pues lo podemos utilizar además con fines estéticos y con fines de aprendizaje, pero esto mismo se podría hacer sin la necesidad de que hubiera luz de por medio. Son pajitas. Entonces, ¿por qué hablamos de escenografías? Porque podríamos hablar simplemente de diseño de espacios, yo hasta hace muy poco hablaba solamente de diseño de espacios, esto de realmente llamarlo escenografías de aprendizaje es algo nuevo y es algo que ha surgido un poco también de la práctica y de ver cómo cada uno entiende el lenguaje, porque cuando muchas veces hablo de diseño de espacios, primero hay personas muy bien intencionadas que vienen y me dicen jo, sí, a mí este tema me interesa mucho porque yo quiero poner, quiero aprender a cómo poner más bonita mi clase, ¿no? Y cómo decorarla, ¿no? Yo cuando escucho la palabra decorar, yo mantengo la compostura y respondo así amablemente, ¿no? Pero el interior me hace, no, decorar, no. Bueno, ¿por qué? Entonces yo creo, claro, el diseño mucha gente lo tiene asimilado, igual por las revistas, yo qué sé, pero lo tiene muy asimilado a la decoración. Nosotros diseñamos, estructuramos ambientes. No quería decir que no nos ocupemos de la belleza de sus ambientes. Nos importa la belleza de sus ambientes, pero nuestro fin no es la decoración, es la estructuración para fines pedagógicos, ¿no? Esa es la primera cosa de hablar de diseño. Otra cosa que me he encontrado hablando de diseño es que lo que muchas veces los maestros cuando nos dicen, por ejemplo, venir a nuestro centro, vamos a reestructurar los ambientes, queremos... Lo que quieren es ver cómo recolocar el mismo mobiliario que ya tienen de otra forma, ¿no? Entonces, el problema es que de esa forma, que sí que yo lo hacemos, ¿eh? Entonces hablamos de, pues ya sabéis, ¿no? De estos clásicos, de por qué son los colores del parchís, de por qué, ya lo hemos hablado antes, las paredes están llenas de cosas, intentamos vaciarlas, intentamos que no estén los que... Entonces, esos apriorismos que hemos establecido sobre el mundo infantil y sus colores y la estética infantilizada... ¿Todos sabéis a qué me estoy refiriendo con esto? Bien, bien. Por eso es que hay algunas veces que os voy a preguntar esto, porque igual hay cosas que doy por hecho, ¿no? Por las que voy a pasar de largo, porque las doy un poco por hecho, que habéis escuchado hablar de ellas, ¿vale? Entonces, pues sí, recolocamos, ¿no? Recolocamos mesas y sillas, hablamos de si son necesarias 25 mesas y 25 sillas, porque hay 25 niños, hablamos de por qué las estanterías tienen que estar pegadas a las paredes, que quizás las podemos girar y las podemos reestructurar en el espacio. Y todas estas cosas son, obviamente, son útiles y reestructuran el espacio, pero nosotros queremos ir un poquito más allá, queremos cuestionar aquello generalmente, no cuestionamos por qué lo damos por hecho. Esta es una fase de Ken Robinson que moviliza mucho de lo que nosotros hacemos en educación, ¿no? Que es darnos cuenta que hay muchas cosas que como las damos por hecho, no las podemos en cuestión. Es muy difícil cuestionar aquello que damos por hecho. Entonces, desde nueva terminología, como por ejemplo esto, como la escenografía, de repente vamos a un campo que tenemos vinculado completamente a otra cosa. Cuando hablamos de escenografía, nos imaginamos sentados en un teatro, por eso luego entramos en la parte de habitar de esas escenografías, porque primero sí que es algo como muy en esa situación lineal que tenemos ahora, un anfiteatro y una escena, pero por lo menos desde esa idea de escenografía empezamos a pensar en eso, empezamos a pensar en que quizás pues un espacio de una aula, si lo queremos seguir llamando aula, ¿no?, un espacio de aprendizaje, podría ser perfectamente esto, o la que acabamos de ver. Las pongo juntas porque estaban juntas. Nosotros generalmente no creamos un solo espacio, creamos varios. Nos extendemos por allí y por todo donde nos dejan. Esto era un teatro, entonces nos dieron dos salas, entonces creamos en una ese espacio de luz, en esta otra un espacio de aire. Entonces estos dos espacios convivían y los niños se podían, y las familias, nosotros trabajamos mucho en familia, las familias se podían mover de un espacio a otro, libremente, en función de lo que estuvieran buscando. Porque no solamente, estamos hablando antes de esas fases sensibles, esa función, ¿no?, ese tipo, qué tipo de actividad les interesa más a los niños en cada momento, pero no solamente es el tipo de actividad, no solamente es la función, es el tipo de ambiente. Hay niños que se sienten mucho más cómodos en un ambiente sobrecargado de niños, de ambiente de como nosotros, ¿no? Y hay otros que necesitamos espacios un poco más tranquilos. Entonces, esa cualificación del espacio, esa hacer espacios más de calma, más protegidos, por eso era esa cuestión de nidos, otros espacios más de explosión, todo eso se define en torno a la luz, se define en torno al material que elijamos. Si ponemos confeti, evidentemente, no vamos a hacer un espacio tranquilo, ¿no? Si ponemos 70 pelotas, no vamos a hacer un espacio tranquilo, ¿no? Si ponemos unos cojines en el suelo, probablemente sí. Entonces, lo que nosotros elijamos como material es lo que va a determinar cómo sea nuestro espacio. Entonces, os decía, esos dos espacios convivían con este otro, que era un laberinto, los pasillos, les dijimos, ¿podemos ocupar los pasillos? Ocupamos los pasillos. Me interesaba poneros esta foto, que es la única vertical de toda la presentación que os voy a hacer, pero os quería poner esta foto del pasillo, porque muchas veces una de las cosas que más me dicen en los centros es que nos encantaría hacer esto, pero no tenemos sitio. Ojo, los centros son enormes, son mucho más grandes que normalmente donde yo trabajo. Si pensamos que un aula es el aula de luz y el otro es el aula de aire y el pasillo, podemos hacer algo así y al día siguiente hacer otra cosa, tenemos muchos espacios. Pero claro, si repetimos el mismo aula, si tenemos tres aulas de un año y todas son más o menos el mismo modelo repetido, pues claro, nos quedamos sin espacio, podemos diversificar mucho más eso. Pero es que nosotros utilizamos todo, entonces les dijimos, bueno, ¿y los camerinos? ¿los vais a usar? Y nos dijeron, bueno, os podemos dejar, teníamos tres camerinos, podemos dejar dos. Entonces pusimos este material en uno de los camerinos, pusimos este material en otro de los camerinos y el tercero, Maribel Verdú, que era la que lo iba a ocupar, nos lo cedió muy amablemente, dijo que ya se podía poner en otro camerino y nos dejó hacer un espacio de luz muy sencillo, con linternas. Entonces, todo esto que habéis visto hasta ahora era la misma experiencia, era el mismo día, era en simultáneo. Y los niños podían ir optando por estar en estos seis espacios, tres camerinos más pequeños, con diferentes ambientes, diferentes cualidades, un sitio donde había tubos que obviamente hacían torres y los tiraban y se generaba un determinado ambiente, un determinado impulso, un espacio de luz donde era mucho más calmado, el espacio que habéis visto al principio, blanco, todo esto estaba en simultáneo. Y esto es quizás lo que más os voy a repetir el día de hoy, no solamente son las propuestas concretas, es cómo las articulamos. Es como siempre, nunca hay una propuesta sola, es una propuesta articulada con otras pequeñas en diferentes espacios o conviviendo en el mismo espacio en diferentes lugares. Entonces, esto era obviamente una gran instalación que nos llevaba días montar, cómo llevamos nosotros esto al cotidiano, cómo llevamos esto que al final es lo que nos interesa, cómo llevamos nosotros esto a nuestro día a día en los sitios donde trabajamos. Muchas de las fotos que volví a montar del laboratorio de Serendipia están hechas en un centro, se llama Enclave Pronillo, que es un lugar fantástico, es un antiguo palacio, pero es un lugar que no es nuestro, ya nos gustaría que ese palacio fuera nuestro, no es nuestro, sino que nos lo ceden igual que a otro montón de iniciativas que trabajan en el mundo creativo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros casi todos los días montamos y desmontamos todo lo que hacemos. Algunos días, hay un día entre la semana que podemos dejar montado para el día siguiente, pero casi todos los días, si trabajamos varios días en este centro, vosotros tenéis la posibilidad de dejar las cosas durante más tiempo, nosotros llevamos años montando y desmontando todo lo que vais a ver. Se utiliza durante una hora, dos, y desmontamos todo. Entonces, ¿cómo llevamos hasta el cotidiano? Pues, por ejemplo, lo que estabais viendo antes en los cubos, que no siempre tenemos espacio para tenerlos montados en este centro, lo hacemos, por ejemplo, con telas, con telas colgadas, con un hilo, con proyecciones que pueden proyectar en varias líneas y generar esa misma inmersión. Espacio inmersivo es como algo reiterativo, pero es para poner el acento, en cada momento voy poniendo el acento en aspectos diferentes porque todo se podría considerar dentro de las instalaciones artísticas, pero en las instalaciones artísticas vamos a poner el acento dentro de la colocación de los objetos, mientras que en este tipo de cosas, en estas escenografías, ponemos el acento probablemente más en estas escenografías cotidianas en la luz y en cómo organizamos esta también entrada en los espacios. Entonces, además de por esas telas, esos plásticos, la última foto era unos plásticos, trabajamos mucho con las proyecciones, proyecciones que permiten también que siempre es la idea de que el niño o de que las personas se puedan introducir en eso que nosotros, incluso aunque sea plano, que el niño forme parte de. Y ellos crean sus propias instalaciones, esto obviamente está creado por niños de 3-4 años y luego disfrutado también, creamos los de 3-4 años, construyen muchas veces para lo de 1-2, entonces construyen esto, este batiburrillo, que digamos estéticamente, pues es, bueno, podríamos cuestionarlo un poco, y entonces, hechos lo cualgan como a ellos les parece y entonces es a través de la luz que todo esto se vuelve muchísimo más interesante y se vuelve un espacio a explorar y donde las sombras también es otro de los elementos fundamentales, la luz, las sombras, los reflejos, son las cosas que vamos a ir viendo a lo largo de toda la sesión. Y a través de otros objetos que vamos poniendo en el suelo, bueno, pues ellos van explorando. Esta nos quedó de punto de partida, quería traer las cosas de luz natural, esta es de orgullo nacional, no estaba buscado, pero quedó así. Y bueno, siempre todo lo que, hay un punto de partida, ellos cuando llegan se lo encuentran, se lo encuentran así, porque bueno, este es el sol de tarde, aprovechar la luz natural, muchas veces la gente empieza a trabajar con luz y cierra todo, y luego hay veces que me ha pasado que me dicen, es que queremos trabajar con luz, pero es que nos entra mucho sol, ¿no? Entonces, también se puede utilizar el sol, nosotros tenemos el sol de tarde, vosotros podéis que tengáis el sol de tarde en algunas épocas, y si no, tenéis el sol de mañana, que es igual de fantástico, es el más horizontal, ¿no? para poder crear este tipo de cosas, y siempre hay algo que, hay un punto de partida, pero luego siempre hay una interacción, evidentemente, con todo lo que proponemos, y en lo que ellos pueden ir creando sus propias escenas, son cuadros, en realidad, ellos los van montando y van viendo cómo la luz, cómo se crea un cuadro de luz, lo llaman así, ¿no? Y como os decía, esos espacios conviven, es porque tenemos, por ejemplo, aquí en el clave pronillo tenemos dos salas juntas, una tiene forma de L, la otra es más pequeña, una es gran forma de L, y os lo explico para decir que, por ejemplo, este tipo de cosas están pasando en simultáneo de estos otros espacios que estáis viendo. Entonces, a veces se abren secuenciadamente, a veces se abren a la vez, eso nos permite, ¿cómo lo hacemos? No hay una forma de hacerlo, ¿por qué? Porque depende del grupo, depende del día, depende de la propuesta, porque precisamente esa es la flexibilidad de este tipo de trabajo, no es llegamos todos y hacemos esto, pensamos, hablamos entre el equipo, pues estoy teniendo estos niños que pasan por todo pero no centran la atención, pues vamos a ver cómo secuenciamos para que puedan fijar la atención, otros, en función de los niños que tenemos en cada grupo, vamos diseñando cómo vamos a hacer la secuenciación o si vamos a abrir todos los espacios a la vez de la sesión. Pero todas estas cosas están pasando a la vez y como os decía antes, esto queda muy bonito con mesa de luz pero se puede hacer también sin mesa de luz, entonces nosotros utilizamos lo que tenemos, por ejemplo, tenemos unas ventanas un poco elevadas que nos crean un pequeño escalón, nosotros no tenemos mobiliario, es un palacio, no tenemos mesas y sillas a la escala de los niños, no sentimos que las necesitemos pero si tenemos por ejemplo estos escalones o tenemos las mesas de luz a su escala y las mesas grandes las utilizamos como veréis ahora enseguida para hacer espacios debajo de ellas. entonces yo os invito mucho a esto, a mirar lo que tenéis, no digo que aprovechéis absolutamente todo pero que tengáis un poco bastante la idea de no intentar hacer esto, esto está hecho así porque ese sitio tiene estos elementos, ¿vale? Vosotros tenéis otros que son los vuestros y son con esos con los que os propongo que creéis y diseñéis cosas, ¿no? Entonces, todos estos son pequeñas propuestas que aparecen en simultáneo en las ventanas, propuestas como pequeñas instalaciones, micro instalaciones, que se dan al mismo tiempo que las propuestas grandes o propuestas que tienen más que ver pues eso, con el arte procesual, con la atracción, ¿no? Que por ejemplo pueden estar pintando esto en movimiento y eso sí que se hace en un momento determinado si les invita a participar de esto, algunos se quedan más tiempo, otros tienen libertad de estar un poco, probarlo, ir a otro sitio porque a veces, por ejemplo, en un 0-3 a veces que los niños están en algo tres minutos y me dicen esto no les está enganchado, es que los niños son mucho más rápidos y en tres minutos ya tienen. Igual el otro puede estar una hora, pero igual el que haya estado tres minutos no quiere decir que no le haya gustado. Estado tres minutos en ello, estado, ya está, no necesito que todas las propuestas duren una hora, eso no es la función de que eso sea lo que les haya interesado. La parte siempre, ¿no?, sensorial, está muy cuidada, estamos viendo un discurso muy basado en lo visual, pero porque es el que os puedo traer más fácilmente aquí mediante imágenes, ¿no? Porque generalmente el sonido está muy, muy integrado en lo que nosotros hacemos, pero también puede estar muy integrado para no ponerlo, es decir, nosotros no ponemos música de fondo, ponemos música cuando tiene que ver con el diseño del espacio, no ponemos música, porque si es música de fondo vuelve a ser como todo lo que tenemos puesto en las paredes, ¿no? Ponemos música cuando el diseño del espacio invita o puede alimentarlo o la emoción, porque si algo, visualmente, somos muy sensibles y lo vinculamos a la emoción, ¿no? Nos lo explicaron ayer, pero auditivamente mucho más. De hecho, se utilizan las películas, Se utilizan los anuncios, ponen cualquier anuncio, no sabes ni de qué va el anuncio o pillas una película a la mitad, pero te ponen una determinada música y ya te han metido totalmente en la emoción de la película. Pues lo mismo lo podemos hacer nosotros en nuestros espacios, diseñar mediante el sonido. Y esto, por ejemplo, aquí están pintando, pintando, si se puede llamar así, experimentando con especias. Entonces, bueno, luego queda el espacio lindo a Curri un par de días, pero bueno, no es un olor muy desagradable. Y lo mismo, siempre hay una simultaneidad de acción, tanto desde el lenguaje de artístico, o sea, siempre pensamos en propuestas que tengan artes plásticas, artes aplicadas, temas de movimiento, siempre hay eso, en cuanto a qué lenguaje vamos a abordar, cuántos lenguajes vamos a abordar y cómo los vamos a integrar a lo largo de la sesión, pero mucho también los otros dos aspectos que para nosotros son los más fundamentales, porque para nosotros los lenguajes artísticos son herramientas. Uno es qué es lo que estamos trabajando, aunque nunca está cerrado, nosotros no pensamos esto lo van a usar para, no, nosotros pensamos en un material que les pueda servir para muchas de las funciones que a nosotros nos interesa trabajar en ese momento o que sabemos que los niños están en esa fase de desarrollo y la otra, insisto, pero me parece importante, es la parte, me encanta porque estoy toda la charla escuchando aquel de los balones, muchas gracias por vuestro trabajo, me voy a poner más para acá, está siendo muy curioso, perdón, es que me estaba desconcentrando un poco, bueno, me estaba diciendo que la otra es la que tiene que ver que ya os he insistido con la cualificación del ambiente, es decir, crear pequeños rincones para que haya niños porque no todos los niños cuando entran en la escuela infantil decimos no, una de las razones es para que interaccionen, para que sociabilicen, ya, pero es que sociabilizar con 20 o con 15 a la vez es bastante complicado, o sea, para mí es complicado, entonces, para un niño de un año, dos años, que la primera vez que lo hace es traumático, entonces, algunos entran más rápidamente en ese esquema, pero otros nunca van a estar cómodos en esa interacción con 15 a la vez, es genial, que hagamos cosas con todos a la vez, pero es genial también que les demos la opción de que por lo menos, por ejemplo, aquí hay un pequeño rincón más tranquilo en una ola más pequeña en el que de repente hay una propuesta en el que entra uno, entran dos y eso permite a los niños, y eso nos lo permite el diseño de este espacio, en que a niños que con 15 a la vez lo que hacen es morirse de miedo y tener muchísimo estrés, que ya vimos ayer que no era muy positivo, en cambio, aquí se empiezan a sentir bien y realmente sí que pueden empezar a sociabilizar. Además, nosotros tenemos la suerte de detener a los padres o a figuras de referencia en el espacio, lo cual hace que el aprendizaje pueda ser mucho más potente porque nos liberamos de toda esa fase en la que los niños están estresados y la amígdala está bloqueando otras, porque no, en ese momento, aunque nos decían ayer que se puede aprender desde el miedo y es verdad que esas experiencias se fijan, pero eso no quiere decir aprender desde el miedo, quiere decir que aprendemos que esa situación nos genera rechazo, no quiere decir que en ese momento ellos están con miedo, estén en el momento de explorar, para explorar y para descubrir y para jugar, que es lo que tienen que hacer, necesitan sentirse seguros. Entonces, vosotros, eso ya lo sabéis, como educadores infantiles lo fundamental es que los niños se sientan seguros, lo tenéis trabajado desde muchísimos puntos de vista para que los niños sientan ese apego, para que se sientan seguros con vosotros, pero este tipo de diseños y dejarles pequeños rincones donde ellos se puedan autogestionar también emocionalmente es una gran ayuda. El reflejo, os decía, el reflejo que jugamos es solamente os traído una pequeña caja porque son cosas que son una pequeña escala que me parecen útiles para vosotros, unas cajas de multiplicación de imagen que son muy sencillas de hacer, se ha hecho con una caja de cartón y unos espejos de Ikea. Intentamos que siempre todo lo que hacemos sea realmente muy accesible. Entonces, ahora hay instalaciones que hacemos con muchos más medios, pero conservamos mucho esta idea porque lo que nosotros queremos es que esto se reproduzca. Nosotros queremos que vosotros copiéis todas las ideas que os parezcan buenas y, por tanto, necesitamos que sean sencillas de ejecución. Entonces, probamos siempre cosas que son muy sencillas que se encuentran en Ikea o que se encuentran en cosas que podéis encontrar en cualquier lado para que podáis utilizar vosotros también. Y, como os decía, utilizamos también para esos espacios protegidos que son fundamentales en la educación infantil, esos pequeños, pues, por ejemplo, utilizamos debajo de las mesas. Muchas mesas, pues, debajo de las mesas creamos muy habitualmente instalaciones. Entonces, pues, por ejemplo, explicaros una sesión repasando todo lo que acabamos de ver en esta sesión de... Pues, por ejemplo, aquí tenemos a los niños montando este cuadro de luz que era esto. Veis ahí que se ve una mesa. Esa mesa es porque al mismo tiempo debajo de la mesa estábamos haciendo esto. Es un momento del año, aquí, pues, un otoño, que durante el taller se hace de noche. O sea, tenemos esa última luz del oeste, pero se va enseguida. La tenemos al principio del taller, 20 minutos, y luego se va. Se va el sol por debajo de allá de las edificaciones y baja completamente la intensidad de luz. Entonces, esto es la esquina de esa L que os decía. Veis este plástico a la izquierda. Lo que hay al otro lado de este plástico es esto. En el momento que baja la luz, después de trabajar con la luz natural, trabajamos con la luz artificial. Todo esto lo montamos y lo desmontamos para esta sesión. Exploran diferentes materiales y en la mesa que habíais visto antes, que estaba alimentada con la luz natural, bajamos las persianas y transformamos el espacio que se vuelve en un espacio de proyección que se vuelve un espacio muy diferente. Trabajamos mucho con la transformación de la misma experiencia que acaban de montar y que de repente vuelven de jugar en otro espacio de luz y se encuentran de nuevo esas sorpresas sobre lo que ellos han creado transformado 10 minutos después. Y en la sala pequeña este día, por ejemplo, había una actividad de este tipo. O sea, que con mesas y con sillas y más de colas con la proyección de un artista con el que estábamos trabajando. Hay muchas cosas en simultáneo. Y, por ejemplo, otra de las cosas que, otra de las ideas que me apetece transmitiros es la idea de que los niños, y lo vamos a ver después más claramente, pueden crear sus propios materiales pedagógicos. Y además, que si empezamos a trabajar con un material, podemos hacer narraciones de ese material a lo largo de las sesiones o a lo largo de los días. Vosotros tenéis mucho más tiempo con ellos. Pero nosotros, sí, una semana, ellos han estado experimentando con pintura azul. Experimentando, digo, porque ellos no están tanto pintando las piedras como pintando, como explorando la textura, como su potencialidad de ser pitufos. Entonces, cuando ellos se pintan absolutamente de azul por todos los lados, luego le damos las piedras a los padres para que les limpien. Y ahí es cuando realmente pintamos las piedras. Bueno, es decir, al final, experimentamos con las cosas y creamos una serie de materiales y sean ellos quienes pinten, las pintemos después con la pintura que queda por todos los lados, les dejamos que experimenten libremente con ello. Pero ellos reconocen esos materiales. Las piñas se exfolian un poco más, pero siempre viene bien. Y luego, estos materiales los volvemos a poner en otros espacios. Por ejemplo, en piedras, todo un sitio, un piedras con un color, es una de las cosas que tenemos en el jardín, unas zonas de piedras, pues les traemos estas piedras de color azul, que es otra cosa que viene del campo artístico, que es siempre esa transgresión que vamos a ir viendo en muchos de los elementos. O sea, luego también cuando veamos espacios abiertos, espacios públicos, la transgresión como idea de, como lo que hemos hecho antes, que poco pegan en este espacio un montón de balones de playa. Entonces, eso es lo que le hace interesante, eso es lo que hace divertido a esa experiencia, porque es algo que realmente no encajaría. Si los balones de playa estuvieran en la playa, serían mucho menos interesantes. En la playa no llevaríamos balones de playa, deberíamos otra cosa. Entonces, si estamos explorando con la pintura, por ejemplo, aquí explorando asimetrías, echando pintura y abriendo, y ellos empiezan a decir que estos son mariposas, bueno, pues eso lo hacen esa semana y a la siguiente les presentamos esos papeles y, por ejemplo, esto lo estamos trabajando muchísimo, lo habéis visto antes con las perchas y los globos, pues bueno, ahora con esto, que es seguir con esa continuación, con esa narración, en este momento empezamos a poner proyecciones sobre, pues eso, el nacimiento, la salida de una mariposa y entonces, sus mariposas, ellos van recortando y colgando sus mariposas, son niños muy pequeños pero recortan, nosotros les dejamos tijeras y cosas, a los de dos les dejamos tijeras y a los de cinco les dejamos ya pistolas de pegamento. Los de dos no se suelen cortar con las tijeras, no son muy peligrosas, nunca ha pasado nada, los de las pistolas de pegamento, sí, o sea, eso sí, no pasa nada, no pasa nada, se queman un poco, no, pues bueno, yo también me quemo mucho, se hace callo. Nosotros les dejamos, lo digo en broma, pero nosotros les dejamos experimentar con muchas cosas, ¿vale? Sí que es verdad que nosotros les dejamos experimentar con muchísimas cosas porque nosotros tenemos generalmente una situación privilegiada que es que cuando estamos trabajando en familia tenemos más adultos que niños en el taller, con lo cual eso quiere decir que los niños están hipervigilados, que un niño hace así y tiene a cinco adultos abrazándose sobre él, ¿no? Entonces, pero aún así yo diría que para aquellos que les den mucho miedo, ¿no? Que sí que es importante dejar experimentar a los niños porque hemos normalizado tanto, ¿no? Es el todo, nada es para 0 a 3 años, esos balones no son para 0 a 3 años, pero ¿qué van a hacer? Que no van a tragar. Nada es para 0 a 3 años y entonces, claro, si solamente nos basamos en los materiales que están en 0 a 3 años, pues vamos a la estantería de la tienda de infantil y vemos 0 a 3 años y es el mismo juguete con botones, con diferentes formas, ¿no? Y no es en absoluto interesante, ese objeto es interesante cuando lo desguazamos, que es lo que tenemos que hacer, nosotros pedimos esos juguetes y lo desguazamos, pero realmente no son materiales interesantes para los niños, ¿no? Entonces, trabajamos mucho con los padres, generalmente los padres que vienen con nosotros ya vienen porque quieren, es al contrario, me parece muy divertido que generalmente los niños igual están como, y la madre le está diciendo, pero manchate, venga, manchate, ¿no? Son padres que ya vienen porque a ellos les apetece que los niños experimenten, pero cuando no, cuando trabajamos con maestros nos interesa que, bueno, siempre es un poco salir de la zona de confort, ¿no? Siempre es un poco, poner un poco más allá, yo, hay muchas cosas con las que trabajar, yo no os digo que trabajéis con algo que os vaya a poner muy nerviosos, porque hay tantas opciones que realmente no hace falta, ¿no? Que si os pone muy nervioso trabajar con sal, como vamos a ver luego, porque igual niños se lo meten el ojo, ¿os ha pasado alguna vez? No pasa nada, se lleva un susto, no nos pasa muy a menudo, llevamos muchos años haciendo, nos pasa un par de veces, no pasa nada, o sea, realmente esa es mi visión, pero algunos estaréis escandalizados diciendo, ¿cómo que no pasa nada? Entonces, pues utilizar pan rallado, ¿no? Y quiero decir que todo lo podéis sustituir por otras cosas, para que vosotros os sintáis cómodos, pero dentro de esa comodidad nunca es bueno acomodarse demasiado y eso es otra cosa que podemos venir, traer del campo artístico y del campo de la creatividad, lo que podemos aprender de colaboraciones con los artistas, es que nosotros siempre queremos explorar cosas nuevas, porque en cuanto hemos hecho tres veces la misma cosa, nos aburrimos, básicamente. entonces nosotros siempre estamos en esa exploración de lo nuevo y a vosotros os invito a, habrá muchas personalidades aquí, pero que intentéis explorar más, que si ya estáis explorando esto, pues esto, y si estáis aquí, pues un poquito más, siempre, siempre un poquito más, porque es fundamental para el mundo de la pedagogía que vosotros seáis creativos. Entonces, os decía, por ejemplo, aquí están haciendo creaciones patiburrillo, ya veis, pegados con pistola de pegamento, y lo mismo, luego la integran en una instalación con proyectada de la artista que estemos trabajando. Aquí niños un poquito más mayores han estado trabajando con fotografía de lo que han ido experimentando, como otra forma de, como la propia documentación, digamos, de su experiencia, y entonces, pues luego todo lo ponemos en un espacio también proyectado, como una instalación. Han estado trabajando con la técnica del papel maché, explorando con diferentes cosas del papel, hacemos unos planetas que es muy habitual, hacer cosas en relación con temáticas, pues igual, les proponemos, pero normalmente no se los proponemos nosotros, no se salen de hacer proyectos, es que ellos empiezan a crear cosas, empiezan a decir, pues esto es un planeta, esto es un cohete, esto es un no sé qué, y ahí sacamos la temática, viene al revés, como lo de las mariposas, suelen ser temáticas que salen de ellos, no temáticas, tanto que les proponemos nosotros, a no ser que estemos muy interesados por alguna cuestión en un tema en concreto. Entonces, bueno, aquí ellos dijeron que estaban haciendo planetas y entonces, pues luego creamos este espacio, como os decía, inmersivo, es decir, como una experiencia de luz, una escenografía, pero que invitamos a habitar y a experimentar. Lo mismo que os decía antes, las construcciones tienen otro cariz si las trabajamos con luz, pero no solamente eso, es que igual que las mesas de luz, las proyecciones y demás, nos pueden servir para seguir trabajando con esas narraciones que os decía, que no se queda algo en una experimentación de construyo y ya está, sino que, por ejemplo, lo podemos cambiar de dimensión. Entonces, que de las tres dimensiones que es una construcción lo podemos llevar a las dos dimensiones, que si esto es una casa, es una casa muy diferente, si a un niño le pides que dibuja una casa, va a dibujar una casa tipo, si a partir de una experiencia de este tipo y una experiencia de construcción y una proyección y cómo la han dibujado, le pides que ahora eso que es, si es un edificio que lo siga construyendo, claro, aparecen cosas que nunca hubieran aparecido sin ese punto de partida. Entonces, es otra idea fundamental, siempre buscar puntos de partida diferentes. Y, de hecho, esto lo vamos a probar ahora que ya llevo mucho rato hablando. Podéis así pestañear y entonces vamos a mirar, vamos a coger una de las hojas que tengáis por ahí en vuestras carpetas y necesitamos, tenéis tres hojas, bueno, no hace falta, puede ser por las dos caras, vamos a necesitar tres. en una hoja en 30 segundos vamos a dibujar tres triángulos, podéis dibujarlos como queráis, pueden ser iguales, pueden ser diferentes, pueden ser girados, pueden estar como queráis, ¿vale? Tres triángulos. No hagáis hojas muy pequeñitas, mínimo una cinco, una cuartilla, mejor todavía si es una cuatro. Tres triángulos en una hoja cuatro. No lo penséis porque pasemos al siguiente, tres triángulos, muy fácil. Vale. Tenemos los tres triángulos, cogemos otra hoja y vamos a dibujar algo así como así, mirad, para arriba, mirad para acá. Vamos a dibujar algo como así. ¿Cómo? Da igual. Así. Da igual. Muy bien. Vale, eso ya lo tenemos y ahora en la tercera hoja vamos a dibujar un árbol. Para esto os dejo un poco más de tiempo para que os dé tiempo a diseñarlo bien, detalladamente. Dibujad lo que se vea, ¿eh? Porque a ver, me gustaría ver vuestros árboles. Mira, tenéis un minuto para dibujar un árbol. ¿Ya lo has dibujado? Ya he terminado, ¿ves? Este es el tema de los temas de aprendizaje, que es que hay algunos que todavía están pensando cómo van a colocar la hoja y otros que ya han terminado el árbol. Bueno, a ver, empezad a enseñar por aquí los árboles, enseñaros a vuestros compañeros y por aquí. Vale. Vale. Enseñaroslo entre vosotros, ¿vale? Enseñaros vuestros árboles para ver vuestros árboles por ahí. Sí, enseñar, enseñar, por favor. enseñaros, enseñaros para que todos veamos por lo menos 10, 15 árboles, ¿vale? Todos tenemos que ver 10, 15 árboles. Vale, bajamos, bajamos, vale, bajamos. Vale, pues ahora vamos a hacer algo que es lo que nunca hacemos con los niños, que son valoraciones, ¿vale? Pero no valoraciones, una de las cosas que os voy a comentar y es muy importante respecto al lenguaje, nosotros creamos espacios de creación y de creatividad, ¿no? Entonces, tres veces crear creatividad, creación en una frase porque es muy importante, por eso lo digo tres veces. Entonces, la valoración es algo que no introducimos dentro de esos espacios. enseñamos a los adultos sobre todo a no decir muy bien como coletilla cada vez que el niño hace algo, o sea, que el niño se cae de culo, muy bien, ¿no? Entonces, no, ¿por qué? Pues bueno, me imagino, ¿esto suena a todos? ¿Sabemos todos por qué no? ¿Sí? Vale, saltamos. Muy bien, entonces, muy bien. Vale, bueno, pues entonces, no quiero valoraciones estéticas de lo bonitos o no bonitos que son los árboles, pero sí que me gustaría, ¿habéis visto unos cuantos árboles todos? Sí. ¿Qué me diríais? ¿Alguna? ¿Os parecen muy diferentes? Sí. ¿No? ¿Sí? Esto es lo que tiene la diversidad. No son tan diferentes. ¿Hay? Yo se lo he hecho a unos bastantes sitios con adultos. Hay más o menos, si lo podría demostrar, pero no tenemos mucho tiempo ahora. ¿Hay igual cuatro tipologías de árboles? Sí. O sea, quiero decir, tenemos, árbol así que cogemos y hacemos así. Nadie sabe muy bien por qué hacemos esto. Pero lo hacemos. Hay una modalidad de este árbol que en vez de venir así y tal, le meten las ramas de en medio también. ¿No? Sí. Sentimos, ¿vale? Los que se le ocurran un poco más, el siguiente grado es que además de hacerle así, le ponen frutitas. Normalmente son cerezas o manzanas. Hay una modalidad de árbol que hemos hecho por ahí que le quitamos el peinado ese y solamente dejamos las ramas. ¿Vale? Y luego están los originales que hacen un pino, por ejemplo, ¿no? ¿Qué entiendes? Ya hacen un pino, ¿no? Apoyé por ahí uno que había hecho una con forma de pica, ¿no? De las cartas, ¿sí? O sea, más original, pero está más o menos, no has hecho este, ¿no? Pero bueno, no son tan diferentes. Sí que hay alguno de repente, pero porcentualmente son muy parecidos. ¿Por qué? Porque tenemos todos estos apriorismos. Es como os decía, si dibujamos una casa, la vamos a dibujar de determinada manera, si dibujamos un árbol, si dibujamos una cara. Intentamos abrir eso. Y eso es lo que yo propongo que hagáis con vuestros espacios, con vuestras dinámicas, con vuestras estrategias pedagógicas. Exactamente esto. Exactamente lo que vamos a hacer ahora, que es una dinámica habitual de ilustración, que es lo de los tres triángulos, no ha acabado. Con los tres triángulos que habéis dibujado, me vais a dibujar un árbol y tienen que estar formando parte del árbol los tres triángulos. ¿Eh? No, no, con cada uno, no seáis tramposos, cada triángulo. No, no con cada triángulo un árbol. No, no. Entonces me hacéis todos unos pinos. No, con los tres triángulos un árbol. Pero buena pregunta, buena pregunta. ¿Y ahora cómo lo hago? Lo tenía que haber puesto de otra manera, ¿no? Como podáis, como podáis. Porque además tenéis 30 segundos, con lo cual tampoco. Vale, vamos terminando, vamos enseñando los árboles, los que podamos. y nos lo vamos enseñando los unos a los otros, ¿vale? ¿Vale? Vale, bajamos los triángulos. Árboles, triángulos. y vamos a hacer lo mismo con la otra. Un árbol en 30 segundos. Con la otra, sí, con la que habíamos dibujado así. Otro árbol. Así rápido, vamos a dibujar otro árbol con la otra. Sí, cuando lo tengamos lo empezamos a enseñar a vuestros compañeros y demás. Vale, muy bien. Bajamos las hojas. Me encanta, me encanta, me encanta el... Porque hay gente que ha tenido una onda así, me parece fenomenal, porque ha dicho un árbol y le ha puesto una raya así en vertical. Ya está. Muy bien. Vale. Bueno, no vamos a estar mucho más tiempo sobre esto, ¿vale? La idea es que aunque algunos de vosotros habéis hecho el mismo árbol, porque es que ponéis una rama así y te da tres triángulos, te lo uno con ramas. Te hago una cosa así y te lo uno con una rama, ¿no? Pero aún así el grafismo, la estética de los tres árboles, incluso aunque hayáis insistido en el mismo tipo de árbol, es muy diferente y para muchos, si veis vuestra secuencia de tres dibujos, probablemente no tengan nada que ver uno con los otros, ¿no? A partir del punto de partida. Y la diversidad es muchísimo más grande respecto a todo lo que habéis propuesto que la diversidad de los cuatro tipos de árboles, como las aulas organizadas en rincones y con no sé qué y con la bienvenida con los niños y los que están en casa y los que no están en casa. Y todo ese tipo de cosas que hacemos todos, ¿no? Y la cocinita, como siempre tengo que hablar, todas las charlas, hay un momento que llega el punto de la cocinita, pues eso, todas esas cosas que están en la mayor parte de nuestros espacios, en la mayor parte de nuestros dibujos de árboles. Entonces, vamos a pensar en otros puntos de partida, puntos de partida que además hagan que nuestra forma de trabajo tenga mucho más que ver con lo que somos nosotros, con la diversidad de lo que somos nosotros y con la diversidad de los niños. No podemos trabajar, yo no trabajo igual nunca con ningún grupo, porque es que ellos también son, digamos, materia, los adultos y niños son materia de ese espacio que estamos creando y en el hecho de que ellos estén hace que el espacio sea diferente. Entonces, dependiendo de las personalidades, de la energía, del número, de las edades, de todo, el espacio cambia necesariamente. Entonces, aunque las estrategias sean las mismas, son estrategias, herramientas suficientemente abiertas para adaptarnos al proceso de lo que queramos transmitir o de lo que queramos brindar, más que transmitir, brindar en cada momento. Vale, venga, vamos al paso dos, vamos a ir un poquito más rápido ahora. Os estaba hablando hasta ahora, todo este rato ha sido de ese capítulo de escenografías habitadas y ahora vamos a hablar un poquito, un poquito de instalaciones artísticas. Igual es de lo que menos voy a hablar porque esto es Madrid y todos conocéis a Javier Abad. ¿Todos conocéis a Javier Abad? ¿Estamos en manos? ¿Todos los que sí? Mayoría, los que no apuntáis el nombre, lo buscáis en cuanto salgáis de aquí. ¿Vale? Entonces, muchos ya tenéis contactos sobre lo que es cómo organizar los materiales de forma, Cómo hacer esa presentación de un material, cómo combinar esos materiales para que se den esas narrativas, esos diálogos entre los materiales, cómo esa triada de materiales que dialoguen entre sí. Nosotros no siempre trabajamos en triada. Triada es una forma, ¿entendéis esto de triada? Tres objetos, tres objetos que se lleven bien entre ellos para producir un montón de combinaciones posibles, un montón de acciones diferentes, experimentaciones diferentes. Luego vamos a ver ejemplos. ¿Tiene que ser una triada? No. Esto es un objeto solo, son 450 veces repetidos. 450 cajas. Y me encanta siempre poner esta foto de todas las que tenemos del punto de partida, pero me encantan los pelos que se te quedan después de las 450 cajas. Entonces, siempre pongo esta foto para recordar lo que fue y lo efímero que es esto porque evidentemente nosotros lo colocamos, le sacamos fotos para que quede para la posteridad porque en el segundo dos pasa lo que tiene que pasar, que es esto. Entonces, por eso son instalaciones interactivas, es cualquier material. Generalmente una instalación es un material repetido muchas veces, un material, dos materiales, tres materiales, colocado de una determinada forma estética, pero lo importante empieza cuando pasa esto y esta es la gran aportación de Javier Abad. Y tenéis, para los que no los conozcáis, el libro que ha hecho con Ángeles, el juego simbólico, que es un libro fundamental para vosotros, entiendo, porque está muy sistematizado todo lo que vayamos a hablar luego para realmente llevarlo a lo pedagógico, tenéis muchos elementos, bueno, si me preguntáis un libro referencia a este tipo de cosas, ese sería uno de los básicos. Bueno, entonces, construcciones de todo tipo, fantástico, que todos los padres vienen a experimentar, eso les cambia algo, o sea, realmente estamos viendo, eso es lo precioso de lo que estamos haciendo, estamos creando espacios que realmente nos llegan unos feedbacks maravillosos de las familias, ¿no?, de cómo eso les cambia, pero muchos padres además son educadores. Esta, por ejemplo, es la directora de una escuela infantil y tenemos muchísimos educadores dentro del proyecto que vienen y que experimentan cosas, ellos en primera persona, por eso me da pena no poder hacer más cosas vivenciales hoy, que son lo que realmente experimentar eso con sus niños o experimentar eso ellos, es lo que les cambia la forma de decir, jope, esto se puede hacer, ¿no?, si esto se puede hacer, es fácil, son cuatro cajas o 450 y realmente, ¿no?, esto podría ser un aula, si yo vacío un aula y lo lleno de cajas, joder, la de cosas que salen, es increíble, ¿no?, entonces construcciones, laberintos, bueno, esta la suelo poner porque ahí podríamos hacer estudios psicosociales de este tipo de cosas, ¿no?, como los hombres que venían, hombres padres que venían a esto, lo que querían sobre todo era hacer la torre más alta y nosotros estábamos alucinados cuando venía otro padre, otro padre está haciendo una torre y hacían competiciones entre ellos y tal, decía, no ha sacado ninguna conclusión al respecto, pero como poco nos llama la atención, bueno, entonces, hacemos laberintos, había niños de todas las edades, nosotros mezclamos muchísimo las edades, lo vamos a ver en algunos proyectos más marcadamente, aquí hay más de adultos y de todas las edades, abuelos, tíos, padres, había niños también de todas las edades, entonces, obviamente ese laberinto lo construyen en niños un poquito más mayores y realmente se lo decimos, vosotros estáis construyendo esto, y vamos a respetarlo porque lo van a jugar los niños más pequeños y los niños más pequeños lo juegan, ellos empiezan con esa iniciativa y nosotros le decimos, vale, pero en el momento que empezamos a construirlo, lo respetamos, respetamos la construcción para que cuando lleguen los pequeños lo puedan disfrutar, cosas como que diferentes, no tienen nada que ver el mundo, que es una caja cerrada y que es una caja abierta, entonces, aquí también podemos entrar dentro de las descripciones artísticas, pero básicamente para ir más a lo pragmático, porque yo soy bastante pragmática, pues una caja cerrada es un objeto para pilar, sobre todo es un objeto de construcción, una caja abierta, nos permite meternos dentro, nos permite encontrar, maravillarnos con todo lo que puede contener, y esto por ejemplo es lo que hicimos, llenamos esta caja de estos materiales que otros considerarían basura, nosotros son nuestros materiales pedagógicos, entonces, es como, ¡jo!, lo que puede caber dentro de una caja, y la cara de lo que puede caber dentro de una caja y la maravillarse y esa cara de maravillarse de lo que puede caber dentro de una caja, en este caso, no la tiene la niña de un año, año y medio, la tiene la madre, esa madre es la que tiene esa cara, ¿no?, de ¡guau!, ¿no?, si esta cosa me encanta, ¿no?, o, bueno, todo tipo de exploraciones, todo tipo de materiales, o este niño que está entrando dentro de, tenía casi tres años en este taller, y estaba, pues eso, de pleno entrando dentro de lo simbólico, entonces, están en esa fase que es maravillosa, que está entre la acción e incipiente hacia la parte más simbólica, más de, entonces, disfrazó a su padre, su padre que estaba aquí vestido, todo serio, ¿no?, y le hizo este disfraz, entonces, se dan un montón de interacciones de este tipo, un montón de exploraciones, pues obviamente, visuales, sensoriales, y les propusimos uno de los días que hicieran una, hicieran una ciudad, y les dimos unas cintas aislantes de tres colores, siempre cuidamos mucho, pues, qué gama de color vamos a utilizar en cada caso, y les dejamos que hicieran una ciudad y mirar lo que hicieron, o sea, mirar ese edificio, qué ganas de vivir ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos todos estos apriorismos también respecto a, quedado estéticamente, quedó curioso, quedó bonito, pero realmente, y luego tenemos, pues eso, siempre la mente libre, ¿no?, que es el que hizo esa cara, de ahí a la, todos están ahí con su fachada, ahí, todos mirando lo que están haciendo al lado, todos para hacerlo más o menos bonita y parecido, ¿no?, tal, y de repente hay uno ahí que siempre sale, que es el que sale enseñando el culo en las fotos de las, entonces, lo que es muy interesante, yo estas fotos las vi después, pero yo justo estos dos días no estaba, estaban otros compañeros, luego os cuento un poquito de quiénes somos también, que nos he contado quiénes son los que hacen posible todo esto, y en este día que estaban otros compañeros, yo cuando vi las fotos pensé, ojo, qué interesante, ¿no?, porque les propusimos también pintar, o sea, les propusimos vamos a hacer una ciudad, hicieron eso que has visto, y les propusimos vamos a pintar las cajas por dentro, ¿no?, y vamos a, y entonces, se dio una especie de diálogo muy curioso entre la fachada que ofrecimos al exterior, que es para todos bastante, que intentamos que sea bastante homogénea, ¿no?, y la, quedó muy simbólico, y el mundo interior, que era un mundo mucho más caótico, más desordenado, más personal, más mezclado, cada uno haciendo una cosa completamente diferente y tal, ¿no?, entonces dijimos, ojo, qué buena analogía a lo que suele pasar, qué buena analogía a esa uniformización, ¿no?, de, generalmente, del entorno, no solamente del mundo educativo, pero por supuesto del mundo educativo, pero en general de lo social y de lo que, los convencionalismos y de lo que cada uno aporta, que es una fachada que al final no es muy interesante, ¿no?, y el mundo interior mucho más rico que tenemos todos, ¿no?, entonces dijimos, bueno, vamos a sacar ese mundo interior afuera, y dijimos, bueno, vamos a hacer, vamos a continuar con esto y vamos a proponerles que pinten afuera, pero que cada uno pinte una caja, y estos son los principios de lo que luego vamos a hablar del arte progresivo, ¿por qué?, ¿qué es lo interesante de esto?, lo interesante de esto es que cada uno pinta una caja completamente libre, completamente a su forma y, sinceramente, hablando de plásticas y vemos cada una de estas cajas por separado, no son muy interesantes, es decir, que todo es muy bonito, pero si somos sinceros, si somos un poco más críticos, plásticamente, que cogemos estas cajas y no son dibujos muy interesantes, pero el conjunto sí, el conjunto de todas estas plásticas un poco aleatorias, personales, cada uno pintando lo que le da gana, hace un conjunto que es lo que nosotros llamamos arte progresivo, que es un arte colectivo a través de unas reglas del juego, aquí había unas reglas del juego, cada uno pintáis una caja, hay X colores, ¿puedo pintar con amarillo? No, es decir, sí que hay una estructura marcada, clara, pero luego dentro de esa estructura de esas reglas del juego que nosotros hemos propuesto, ellos pueden crear libremente y el conjunto suele ser bastante interesante, vamos a ver luego más ejemplos en un capítulo dedicado exclusivamente a eso, y como siempre, recordaros que eso no está pasando en exclusiva, este es un proyecto que se llamaba, que se llama Binomio al Cubo, esta sala que hemos visto hasta ahora con 450 cajas, siempre tenía varias actividades en simultáneo, dos o tres, pero además, el espacio de Binomio al Cubo, el Binomio al Cubo es una fórmula, antes aparecía, pero no os lo he contado cuando estaba la fórmula, pero bueno, da igual, el espacio es A al Cubo, B al Cubo y luego todo un batiburrillo que queda del Cubo, 3 al cuadrado B más 3B al cuadrado, no, B al cuadrado A, da igual, el caso es que hicimos un espacio al Cubo, hicimos otro espacio B al Cubo e hicimos otro espacio que era el espacio y todo era la misma sesión y los niños, como siempre, podían circular por los diferentes espacios y de nuevo, para mí, esto es una analogía a lo que podría ser la escuela, un espacio podría ser esto, otro espacio podría ser lo otro, el espacio de mesas y sillas podría ser solo uno de los tres, no los tres, porque si a los tres ponemos muchas mesas y muchas sillas, pues ya no nos cabe otro montón de cosas que sería interesante hacer. Vale, entonces, ¿cómo estos espacios? Luego, voy rápido sobre esto, pero ¿cómo además si utilizamos la luz? Podemos además transformar los espacios. Entonces, las proyecciones, por ejemplo, sobre las cajas son muy interesantes porque se hacen proyecciones tridimensionales que van cambiando y que las podemos ir modificando y que van modificando como cuadros. Y luego también la descomposición del objeto caja que poco a poco lo íbamos perforando, lo íbamos abriendo, lo íbamos descomponiendo y esto puede seguir y seguir y seguir hasta utilizar el cartón hasta descomponerlo totalmente. Por eso os decía que una instalación con cajas no es una cosa que hagamos un día, es un material que sigue ahí hasta que lo trituramos. Esto fue hace año y medio, seguimos usando estas cajas. Vale, entonces, ¿cómo llevamos esto al cotidiano? Pues todas estas ideas que nosotros desarrollamos en proyectos más grandes, las probamos, todas las que nos gustan, todas las que funcionan bien, las seguimos ensayando en nuestros espacios cotidianos. Además, hacemos habitualmente en estas sesiones de Serendipia en estos laboratorios de diseño, de artes visuales, hacemos instalaciones más de lo que vosotros conocéis, me habéis dicho antes todos que conocíais en una de las instalaciones, así que uno, dos, tres materiales que dialogan, los que sean y proponemos pequeñas zonas o más grandes, antes os decía micro instalaciones, todas las sesiones hay este tipo de materiales, materiales que además, esto que luego lo vais a, os quedará la duda, estos son carretes de hilo, son, pero industriales, bueno, lo que tardamos en gastar todo ese hilo. No, nos lo dan de industrias que se pueden recuperar para utilizar para este tipo de cosas. Bueno, entonces, por ejemplo, un día aparecen los carretes solos, otros días aparecen con trapillo, otros días aparecen con pelotas, otros días aparecen con tres objetos, otros días aparecen en tubos más grandes, otros días, o sea, vamos repitiendo el mismo objeto y vamos haciendo propuestas diferentes y no solo otros días, sino nosotros vamos introduciendo a lo largo que va pasando la sesión, según lo que vayamos observando, o sea, somos bastante poco estructurados, digamos, en la metodología, porque a veces, proponemos unos materiales y ya está, otras veces, depende, depende, yo no tengo respuestas cerradas a la metodología de trabajo, yo creo que uno tiene que coger la herramienta y luego observar cómo le funciona mejor, desde por su personalidad, desde su ritmo, yo soy muy hiperactiva, con lo cual mis espacios son estar muy cargados de cosas, entonces, nosotros somos varios haciendo esto, cada uno dentro de la misma metodología y dentro del mismo espacio funciona diferente porque ponemos también nuestra personalidad dentro de ello, pero sobre todo eso porque igual sacamos un material y luego al de un rato vamos sacando otro y luego vamos sacando otro y vamos alimentando lo que está sucediendo dentro de la exploración y siempre en simultáneo, no hay una instalación, en nuestro caso, no hay una instalación y esto depende de donde pongamos el acento porque yo sé que vosotros lo digo porque vosotros muchas veces habéis trabajado con una instalación y hasta que esa instalación se agote y se agote y se agote y luego empiezan a pasar otra serie de cosas. También lo hacemos pero a nosotros pensar que nos importa mucho esta idea de la neurodiversidad, esta idea de atender las diferentes necesidades y aunque el material sea suficientemente abierto no podemos atender el ritmo de algunos niños si solamente proponemos unas cosas o no podemos atender exactamente. Entonces, nosotros sí necesitamos esa diversificación de tipos de espacios y luego hay singularidades también que tienen que ver con que nosotros también trabajamos con los padres. Entonces, eso tiene muchas especificidades, tiene muchas ventajas en cuanto a que, por ejemplo, podemos poner materiales un poco más peligrosos, en cuanto a, como os decía, que ya tienen la figura de apego, con lo cual se sienten mucho más libres y más seguros a la hora de explorar y se generan espacios muy mágicos de interacción y de aprendizaje conjunto, pero tienen otras muchas cosas, tienen que a veces nosotros mostramos muchas cosas y los padres cogen ideas para seguir, haciendo, porque de repente dicen, ¡jo, pelo, que le ha interesado pinchar un palito en la plastilina! Igual no necesitamos que lo esté haciendo durante una hora con nosotros. Sí, el padre está ahí o las madres, las padres están allí, madres, tengo que decir, igual que aquí el público es mayoritariamente femenino, nosotras tenemos padres, pero un 80% vienen las madres, entonces vamos a hablar de madres, las madres pueden observar, o abuelas también, qué es lo que están haciendo y después seguir haciéndolo. Entonces de esto hablamos bastante con los padres, fíjate en qué fase, les enseñamos a observar lo que los niños están haciendo y que lo puedan seguir haciendo después, tras bases, cosas que si no, probablemente los niños tienen pocas oportunidades de experimentar y no porque los padres no quieren que experimenten, que es que ahora parece que es que ahora los padres no están interesados en que sus niños experimenten, todos los niños, todos los padres están muy preocupados por dar lo mejor a sus hijos, pero es que no siempre tienes la mente puesta en eso, y el tener una hora a la semana que te sintonice con eso y que además te permita estar relajado solo ocupándote de observar al niño, que es algo que tampoco tenemos espacios habitualmente para hacerlo, porque cuando un niño de dos años, cuando eres una madre y por ejemplo trabajas y tienes a tu niño y tienes que atenderle de la mejor manera, pero cuando se entretiene cinco minutos solo, o sea, te pones a hacer todo aquello que no te ha dado tiempo de hacer los últimos tres años, y cuando tienes varios ya ni te cuento, entonces son momentos mágicos porque son momentos en los que los adultos ya les cuesta, porque estamos muy en la multitarea, entonces a veces les cuesta no estar manteniendo conversaciones, no les dejamos mantener conversaciones entre ellos, ya pueden hablar, pero no pueden ponernos a hablar de cualquier otra cosa, eso lo llamamos el fenómeno parque, los niños se entretenen, nosotros no ponemos a hablar o al recreo, que es bastante parecido, entonces no, estos son momentos valiosos, son momentos valiosos para estar mirando, para estar interaccionando, para estar a disposición del niño, estamos siempre a la altura de los niños para estar a disposición, no estamos mirando desde arriba, o sea, hay muchos pequeños detalles que les vamos comunicando y que van cambiando, que van cambiando la experiencia de, bueno, sí, de la maternidad, incluso, sí, parece un poco bueno decirlo, pero sí, la verdad es que los feedbacks que recibo en muchos casos son tan maravillosos como esos, como esto me hizo un clic, esto me cambió, esto me ha hecho ver a mi hijo de otra manera, tenemos muchos niños con necesidades específicas que no encajan bien en otros ambientes y esta flexibilidad de trabajo permite que estos niños encajen en este tipo de ambientes, fue nuestro motor cuando empezamos a trabajar de esta manera, pero les sirve a todos, les sirven a aquellos que no encajan en otros espacios y les sirve a los que encajan en todos, porque tienen mayor capacidad de adaptación. y eso, puede ser una exploración libre, pero también les damos luego vocabulario, es decir, les damos herramientas, no queremos que sea, a veces es una exploración libre y ya está, pero a veces porque no les damos ideas, les sacamos otro material, porque todo es, porque cuando hablan de no condicionamiento es como, todo es un condicionamiento, o sea, que estemos en este aula o en el otro, que tengamos este material o otro, que lo que le hemos colocado, cómo lo hemos colocado, todo es un condicionamiento, ¿no? Entonces, el hecho de que les propongamos algo, mientras, si estamos muy en la directividad, obviamente, pues vamos, cada uno tiene que hacer un proceso de reflexión de en qué punto está, yo como soy, yo ya les dejo mucho, no me preocupa en momentos darles vocabulario, es decir, darles otro material que me parece que de repente les puede servir, pero muchas veces es eso, es darles, es ponerles, es proponerles, yo hablo muy poco, oye, me estáis viendo cuánto hablo y a qué velocidad, pero en estos talleres yo apenas hablo y con los niños de esta edad apenas hablo porque no es ni siquiera lo más efectivo, entonces, funciona mucho más el cuerpo, funciona mucho más la mirada, funciona más el darle cosas, el ponerlas a su exposición y es mucho menos agresivo, mucho menos directivo para ellos porque se sienten con mayor libertad de aceptar esa propuesta, aún aceptarla, de ponerla, cuando los niños más son de seguir las instrucciones de lo que propongamos, más discretamente les dejo las propuestas, es decir, si yo sé que si le doy algo aunque esté haciendo otra cosa me lo va a coger porque yo se lo he dado y porque yo soy la figura de referencia en ese espacio, solo me lo voy a dejar en algún lugar y ya verá, intento ser lo más respetuosa que puedo en ese sentido con todos los adultos y niños que están en ese espacio. Entonces, incluso aunque no sea una instalación simplemente para jugar con el material porque esto no es una instalación en ese sentido que conocéis vosotros de interacción, sino simplemente es una propuesta del material para luego, por ejemplo, esta ya es totalmente la parte simbólica, niños un poco más mayores, crear cosas a partir de ese material, ver qué imaginan, es lo mismo, es un punto de partida diferente, es la misma dinámica que hemos hecho antes dibujada. Entonces, son propuestas que hacen que este niño, por ejemplo, le des lo que le des, él le hace un coche, pero eso también es una capacidad fantástica, da igual que material, te dibuja, te hace un coche, pero fantástico, y dices, ¿vale? La sal, nosotros la utilizamos mucho, os decía antes, con muy diferentes puntos de partida, a veces combinada, estos son también rollos de caja registradora, que también los conocéis probablemente, que es interesante porque es un papel, primero que sale de un rollito así, pero respecto, por ejemplo, al papel higiénico, que es mucho más resistente, entonces tiene muchos más usos y os permite mucha más interacción, el papel higiénico, pues interesante, pero al de dos minutos se te ha quedado desmenuzado y ya no da para mucho más. Entonces, ahora voy a hablaros de arte inmersivo. Arte inmersivo es instalaciones, pero instalaciones, al fin y al cabo solamente hablan de cuando las instalaciones las puede recorrer por dentro, cuando hablamos cuando artistas contemporáneos están hablando de instalaciones de arte contemporánea y algunas son solamente para ver, cuando ya empieza algo más interactivo, es decir, son recorribles, son visitables, podemos entrar dentro, pues hablamos de arte inmersivo, entonces, todo este rato hemos estado hablando de arte inmersivo, lo que pasa es que ahora vamos a poner el acento dentro de las instalaciones artísticas en cuando hacemos cosas que realmente la intención es meterse dentro y no necesariamente desde el escenográfico, desde el trabajo con luz y demás, entonces, uno de los materiales que os aconsejo es este, no sé si lo conocéis, pero los rollos de cartón corrugado son muy útiles, son bastante asequibles, se pliegan fácil, entonces, son los materiales que podéis tener fácilmente y que os permiten transformar un espacio en cuestión de segundos y que os dan muchas opciones de exploración, por ejemplo, esto era en Francia y les proponíamos lo mismo que os decíamos antes, les proponíamos a las familias que entraran a la escala de los niños y las puertas eran así, con lo cual tenían que arrastrarse a cuatro patas y este tipo de ejercicios es muy útil para nosotros también, vosotros estáis muy acostumbrados a estar en el suelo con los niños, pero que constantemente que estemos en eso, que estemos en imitar lo que ellos hacen, que andemos a cuatro patas, que probemos las cosas, lo hacéis, todo lo que se mete en la boca, durante años, todo lo que se metía en ellos a la boca me lo he metido yo para ir probando, y dar unos recuerdos y dices, esto yo ya lo había probado, ¿no? Entonces, pues eso, explorar desde su lugar, explorar, ver qué es lo que están mirando, cómo lo están mirando, qué es lo que... Y, joder, se descubren cosas alucinantes. Entonces, bueno, esto era un laberinto, una sala muy, muy alargada y en los dos extremos del laberinto, como siempre, pues había dos propuestas diferentes, ¿no? Esta más, de piscinas, ya habéis visto uno antes, ya habéis visto que somos un poquito excesivos con los colores, todo naranja, ahora todo azul, tenemos piscinas de muchos colores y materiales un poco como antes, había objetos de color azul, de todo tipo, de plástico, había tapones, había confetis, había diferentes cosas y eso obviamente daba una exploración de ir cambiando una piscina a otra, una exploración muchísimo más, bueno, ya me veis, el gesto dice más que la palabra y en el otro lado había, en cambio, algo que es mucho más de las artes aplicadas, de pegar mosaico es uno más que requiera atención y que era un espacio muchísimo más tranquilos, entonces, después de la exploración del laberinto podíamos llegar a un espacio más tranquilo o a un espacio, pues, de más psicomotricidad gruesa, más exploración y demás. Y este es el espacio B al cubo del proyecto que os enseñaba antes, el de las 450 cajas y este era un espacio que tenía un punto de partida que era este, este era el montaje, ya veis que en nuestro montaje también hay peques por ahí, nos los llevamos a todos lados, y este es el momento de la inauguración, el momento que entra la primera niña en el espacio, el momento que vemos que, ojo, el trabajo que nos habíamos pegado aquí que fue bastante impresionante, dice, jo, ha merecido la pena, cuando ves esta foto, cuando empiezan a llegar los niños y empiezan a pasar un montón de cosas que pasaban en estos espacios, entonces, había un punto de partida que era este, que como veis, nosotros ya habíamos intervenido algunos de los cubos y otros estaban sin intervenir, ¿no? Entonces, a lo largo del mes y medio que duró esta exposición, todos estos cubos fueron mutando, además de que podían cambiar de lugar, los colocaban para hacer diferentes recorridos y demás, aparte, siempre, como os decía, siempre había diferentes propuestas y mientras unos estaban simplemente jugando con los cubos, otros estaban construyendo otras cosas, aquí se ve claramente, y luego lo que creaban los niños más mayores les servía a explorar a los niños más pequeños, todas estas cosas de las que ya os he ido hablando, pero para que lo veáis de nuevo engeplificado, ¿no? Lo mismo de los cubos que nosotros ya habíamos creado, les proponíamos, les enseñábamos a crearlos a ellos, entonces ellos seguían creando todo lo que había en la instalación, ellos podían crearlo, y además elementos nuevos como esto, por eso os decía antes, igual es aquí, donde más claro se ve que estos niños pueden crear su propio material pedagógico, entonces, esto lo hacían ellos, lo hacían ellos y se iba sumando a la instalación y luego se jugaba también en la instalación, eran elementos de juego colgado, iban elaborándolo, lo mismo como móviles de papel, pues los iban elaborando, los iban colgando, lo mismo con estos cubos que eran cubos Soma, los un poco más mayores los componían, los más pequeños los pintaban, los mismos cubos que tenían primero caras planas, empezábamos a hacer instalaciones tridimensionales, utilizando todo el interior del cubo también para la instalación, lo de ser intergeneracional, las abuelas vienen mucho de este tipo de espacios, los abuelos también, pero interaccionan menos los abuelos en general, las abuelas suelen ser más, parece que estas cosas, pero esto es empírico, no son apriorismos, yo antes de trabajar en esto no tenía ningún apriorismo respecto a este tipo, ni respecto a las niñas son así, o los niños son asados, pero claro, visto a muchos miles de personas, o sea, solo en este proyecto pasaron más de 2.000 personas, y hacemos muchos proyectos, he visto a muchos miles de personas, y entonces ahora sí que tengo algunas conclusiones respecto a cómo general, en global, la gente funciona en estos espacios, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es, lo que habíais visto antes que estaban envolviendo, luego lo empezamos a intervenir también prácticamente, y era muy bonito, ¿no? Otra de las cosas que trabajáis en el 03, que es el tema de la identidad, y cuando ellos empiezan a reconocer y demás, esto es muy bonito porque hacían, dibujaban algo que no habíamos planeado, pero que luego sí que lo hemos hecho específicamente, que es que dibujaban a la persona que tenían, hacían el retrato de la persona que tenían enfrente, incluso hay gente que aunque no se estuviera viendo, como hacía el retrato, no sé qué, luego hacía su autorretrato, entonces aparecieron muchos retratos, aquí esta niña está dibujando a su madre, y luego las intervenciones plásticas, bueno, pues eran muy interesantes y en un cubo nos quedaba una familia entera, entonces, qué bonito, ¿no? Que iba toda la familia y iba ahí y pasaba un rato, pues eso, en su cubo, entonces estaban ahí en su cubo charlando tranquilamente, y luego los colores, fijaros que aquí, salvo porque introducimos el naranja, nosotros nos atrevimos incluso con los colores del parchís, entonces, que todo cabe en determinados momentos, que sí que criticamos los colores del parchís, porque, por esa obsesión de infantilizar, de hacer una cierta estética de la infancia, una estética, además, muchas veces, pues eso, cutre, vamos a decirlo sinceramente, entonces, donde podemos darle a los niños, cuando además es importante darlas en los niños el vocabulario, los lenguajes artísticos tienen su vocabulario igual que el vocabulario verbal, nunca hablaríamos a un niño con cuatro sílabas o nunca hablaríamos a un niño incorrectamente, porque sabemos que como nosotros la hablemos es lo que luego va a reproducir, hay unas pirámides del aprendizaje, entonces, si al niño le damos muy pocos estímulos visuales, muy pocos estímulos sonoros de musicales, estamos hablando mucho de las artes visuales, pero recordad, nosotros este proyecto, el área más grande probablemente en el cotidiano es el área de música y fue lo primero que empezamos a hacer, entonces, hablamos mucho de enriquecer las bases auditivas de los niños, las bases sonoras y como en esa pirámide de aprendizaje ahora mismo el problema es que las sílabas musicales de los niños son muy, muy reducidas, tienen cuatro sílabas, entonces, eso es lo que luego, aunque el cerebro es plástico, evidentemente, y podemos aprender otros idiomas cuando somos adultos, sabemos que no tiene nada que ver escucharlo cuando somos pequeños en esta etapa que escucharlo después y que nosotros luego efectivamente vamos a responder a la música que estemos acostumbrados a escuchar, bueno, este es todo otro área que si luego queda tiempo y os interesa os lo cuento, ¿no? Pero quedaros con la idea de que lo que es muy importante es enriquecer, enriquecer, no pasa nada porque los niños tengan esta estética del parchís, no pasa nada, les gusta igual que todas las demás, pero no solo esa, ¿vale? Entonces, ese es el problema fundamental, ese es el problema fundamental, ¿cantajuegos a mí me gusta? No, pero, ¿es un problema que un niño escucha en cantajuegos le va a dañar? No, pero si solo escucha cantajuegos, si elante escucha la canción del burro, si elante escucha los cuatro acordes de la música pop, pues sus bases van a ser muy reducidas y la tímbrica de esa música y los arreglos de esa música desde el punto de vista musical están muy poco elaborados y eso es un problema si queremos enriquecer artísticamente porque lo primero que vamos a hacer aquí, lo que estamos haciendo aquí son las bases de, como hacemos en todo lo demás, son las bases de, igual que no pretendemos cuando hablamos a un niño, no pretendemos que reproduzca todo lo que nosotros estamos diciendo, pero no es por eso que solamente le hablamos con cuatro palabras hasta los cinco años, hasta que sea capaz de hablar de otra manera porque si hiciéramos así nunca aprendería, nunca podría hablar, entonces lo que hacemos es darle un montón de estímulos verbales y complejos y luego sí que interaccionamos haciendo balbuceos, repitiendo, haciendo gestos, repitiendo palabras básicas, el aprendizaje complejo, la experimentación de un ambiente complejo es completamente compatible y deseable compatibilizarlo con este aprendizaje tradicional un poco más lineal, no digo que no repitamos, que no le digamos mamá o que repitamos sus balbuceos, lo que digo es que les hablamos también con todo nuestro lenguaje y si hablamos en tres idiomas todavía mejor, ¿no? Entonces, esto va un poco de lo mismo, va un poco de enriquecer. El espacio transformado a través de la luz, algunos cubos los dejábamos como estaban, otros los íbamos interviniendo, por ejemplo, con las telas que habéis visto antes y lo interesante, de nuevo, cuando hacemos la luz, ya no solamente es que entren dentro de los cubos, es que ellos se vuelven proyección, como el niño que veíais antes con un skyline y él proyectado. Aquí pasa lo mismo, el niño se vuelve proyección, en su propio, él vuelve parte de la proyección y su sombra forma parte del cubo y esto es algo que les maravilla, de repente empiezan a formar parte de la obra y del espacio, ¿no? Coordinar de luz, todo lo que se nos ocurre, ¿no? Vale, entonces, esto, en el cotidiano, de nuevo, todo llevado, pues nos llevamos los mismos recursos. En el cotidiano, las mismas cosas que hemos ido probando en instalaciones más grandes, nos las llevamos a este laboratorio que es Serendipia, que hacemos sesiones semanales, como os decía, y nos llevamos a este tipo de proyecciones, nos llevamos los tubos, los... Entonces, es un proceso que se retroalimenta, es un proceso que va, hacemos grandes instalaciones en las que utilizamos nuevos recursos, pero también experimentamos muchas cosas dentro del cotidiano que luego nos llevamos a las instalaciones y les cambiamos la escala. Una de esas cosas fundamentales de estos... de este material, por lo que me gusta mucho, además de la capacidad de transformar espacio muy rápido, es decir, esta cosa que es muy práctica, que vosotros no tenéis una nave enorme para meter todo el material, entonces necesitáis recursos que sean fáciles de plegar, y también tenéis tres horas para montar una instalación, entonces, este me gusta mucho desde el sentido que lo podéis tener tres tubos ahí en una esquinita y los podéis desplegar, esa es la primera razón, pero la segunda es esta. La segunda es que en esa cosa de los espacios protegidos, este tipo de materiales como otros, como las mantas de aluminio, que no sé, habéis visto antes cuando estaba hablando que estaba de espaldas, pero un cubo... Vamos a ir para atrás y os lo voy a enseñar. Yo creo que estaba aquí. Hay materiales que son muy interesantes por esto, hay materiales que son interesantes porque nos permiten envolvernos, porque nos permiten hacernos un refugio, porque nos permiten ocultarnos y ver sin ser vistos. Esto de ver sin ser vistos es fundamental, lo podemos hacer debajo de las mesas es fundamental en los periodos de adaptación. O sea, que ellos puedan ser partícipes del espacio, no estar fuera, pero estar siendo partícipes del espacio desde un lugar protegido. Entonces, esto es algo que podéis utilizar y podéis utilizar este tipo de materiales. Los plásticos, esos que veis al otro lado, también colgados, son esos plásticos que habéis visto antes con una madre y un niño o niña, no me acuerdo, debajo de unas mesas. Vale, entonces, este tipo de materiales son también muy fáciles de guardar, son muy fáciles de tener. Eso, por ejemplo, es aluminio. Hay dos tipos. Uno puede ser, por ejemplo, os voy diciendo estas cosas para que luego los podáis coger. Uno, por ejemplo, puede ser el que envuelve los ramos de flores, se compra como tal. Yo, últimamente, lo estamos encontrando más como las mantas, se llama Mylar en inglés, pero como las mantas de emergencia de camping. Entonces, se compra mantas de esas así, que es un paquetito, y luego se despliega y es una sabana de aluminio grande. Tiene mucho juego con la luz, con los reflejos, es un material interesante también, es otro de los materiales a tener. Fácil, fácil de guardar, con muchos recursos, muy desplegable. Entonces, estábamos aquí y os decía que esto es lo que me importaba porque eso es otra característica de esta materia, que permite a los niños hacerse refugios individuales, hacerse refugios en maén, que ellos puedan definir cómo quieren que sea en su espacio. Y si en su espacio hay un niño, o hay dos, o hay tres, o están jugando en grupo, o están corriendo alrededor, porque ese mismo material que permite al mismo tiempo, bueno, aquí lo veis proyectado, pero que permite al mismo tiempo un refugio, que permite al mismo tiempo una exploración motora gruesa, súper rápida, es fantástico, está permitiendo en simultáneo cosas muy de naturaleza, muy diferente, que no siempre, muchas veces para conseguir esas dos cosas necesitamos diseñar dos espacios. Este en concreto se puede hacer con el mismo, con un solo material. Entonces, nos gusta mucho. Y aquí entramos en el arte progresivo. Entonces, el arte progresivo, decía, un arreglar del juego, un material, entonces, una propuesta, puede ser, volví a poner primero dos propuestas que son solamente de transformación del espacio sin que eso permita más juego que lo que es la creación en sí misma. Luego veremos otras opciones. Este en concreto era, teníamos este material que son teselas de vidrio, teníamos un cajón con teselas, nosotros determinábamos los colores, poníamos, era esta sala, poníamos la caja en el medio y dejábamos que los niños colocaran las teselas o los adultos. De nuevo, pasaron bastantes cientos de personas por aquí para completar esto. Entonces, lo fueran poniendo donde ellos querían. Entonces, iban pasando los días e íbamos introduciendo colores. Entonces, de repente, pues quitábamos el cajón blanco y negro y gris y introducíamos los colores fríos, por ejemplo. Pasaron por aquí colegios, pasaron familias, pasaron diferentes formatos. Hace de C, sí, llama la atención, ¿verdad? Sí. Lo sé, mi compañera Alicia, este proyecto está hecho en colaboración con, hay una parte, yo os estoy hablando casi todo el rato de Criatectura, pero Criatectura además hace colaboraciones para crear proyectos más grandes. Algunas de las instalaciones que os he estado mostrando forman parte de un proyecto que se llama EZ, EZ se hace con el equipo de Criatectura y también con una compañera que se llama Alicia Gutiérrez, que también es la autora de estas fotografías, que lleva un proyecto que se llama Efimera, muy interesante también, si lo queréis consultar, porque hace mucho trabajo con objetos de madera, mobiliario, tal, y ella es mucha, cuando habéis visto alguno de las materiales así un poco especiales, por ejemplo, en Espacios del Nido, al principio, esas formas de metacrilato, ese tipo de cosas, bueno, hacemos la fantástica ayuda de ella, que nosotros le damos ideas y ella nos lo convierte en cosas fantásticas. Y ella estaba traumatizada, ella quería borrar, luego le puso algunas teselas más para borrar ese tipo de letreros. Y esto nos enseña bastante respecto al arte colectivo, si es demasiado, entra todo en esto, lo bonito es que entran de objetos más concretos, pero sí que es verdad que distorsiona un poco el hecho de que haya cosas como letras, o corazones, o cosas así, a veces intentamos evitarlo porque tienen tanta fuerza visualmente que distorsionan un poco el conjunto. Entonces, pues estos son geniales los de 0-3 porque no te hace nada de esto, empiezas a hacer estas cosas con 4, 5, 6 y el corazoncito, el no sé qué, y bueno, y las adultas ya ni te cuento. O sea, las adultas tienen una obsesión con los corazones que yo todavía no he analizado, es otra cosa de la psicología social que tenemos ahí como punto para ver por qué. Sí tengo algunos elementos, algunas razones en ese caso. Ahí están nuestras zonas de seguridad. Diez minutos, lo siento por las preguntas, pero yo para contaros esto va bien. Bueno, vamos a acelerar, no, no va tan bien. Venga. Los colores cálidos, ¿vale? Y va terminando en este tipo de... Vale, pues una propuesta bonito que venían varias veces a lo largo de... del mes, más o menos, que duró esta instalación y lo iban viendo transformándose, ¿no? Entonces es una cosa bastante bonita. Esto yo lo propongo para esos espacios de bienvenida. Si estáis familiarizados o trabajáis un poco en la línea de rello, estos espacios de bienvenida que son fantásticos, son muy necesarios, ¿no? En las escuelas, pero muchas veces a mí lo que me parece es que no son muy interactivos, ¿no? O no van evolucionando mucho, sino que son muy bonitos, pero ya. Entonces, este tipo de propuestas las están llevando, se las he llevado a algunas escuelas y las están haciendo en los espacios de bienvenida. Es fantástico porque con los adultos que vienen, los padres y tal, pueden colaborar cada día, van evolucionando y eso también es algo que dejan allí, ¿no? Que llegan, crean algo con sus niños en el 5 o 10 minutos, lo que sea, el tiempo que tengan o cuando les vienen a buscar, que igual tienen menos prisa. Entonces, crear esos espacios un poco de interacción dentro de la escuela también con las familias, aunque sean espacios donde ellos necesitan dejar a los niños en ese horario, ¿no? Entonces, para los niños solos o para los niños con las familias, espacios interactivos, espacios de arte progresivos, una de las cosas que a mí me parece interesante en los espacios de bienvenida, en esa línea. Esta está hecha con Javier, con Javier Abad, entonces, estará un proyecto que él propuso, que es el que se atreve a esas cosas, yo igual no me hubiera atrevido a proponerles hacer esto con plastilina. Entonces, bueno, yo fui, monté, ya veis, un punto de partida muy neutro, muy constructivista, muy, ¿no? Y que luego permite la interacción libre con el material, se daban todo tipo de juegos y entre esos juegos obviamente se daba esto, esto que no sé cómo harían para rascarlo de las paredes, nosotros lo montamos y salimos del país, literalmente, pero, bueno, es fantástico, ¿no?, que se pueda hacer esto. En cambio, la otra, la otra, esta de los mosaicos que habéis visto, sí que la quitamos nosotros. Bueno, cerramos la pared pero tampoco fue algo... Cuando no tenemos una pared para cargarnos, este tipo de cosas se pueden hacer, la habéis visto antes sobre cajas, lo estáis viendo aquí, se puede llevar al cotidiano, otro tipo de escalas, podéis poner unos tableros en una zona de la pared para poder hacerlo, entonces, no dejéis de hacerlo, hace poco lo han hecho con Gómez, en una escuela con la que colabora habitualmente, han puesto unos tableros y lo han hecho con Gómez de colores, ha quedado fenomenal, o sea, no dejemos de hacerlo porque pensemos que no tenemos una sala para destrozarle las paredes, o atrevamos, atrevámonos también a hacerlo, que también puede ser que se quede y luego que se quede como una obra en el colegio. Nosotros aprovechamos que habíamos destrozado las paredes, veis el fondo, las paredes destrozadas, esto es la que estaba raspada del mosaico, y lo utilizamos para poner ganchos en las paredes en la misma sala y hacer esto. Y este tipo de exploraciones que dejamos a los niños explorando libremente y demás, nosotros luego lo ordenábamos y les mostramos esto también. Este fue el punto final de esta instalación y esto nos lo llevamos también a la ciudad. Entonces, esa misma idea que os decía antes con las cajas, cualquiera de estos triángulos no es muy interesante por sí mismo, la plástica, pero la plástica del conjunto, sí. Esto era el despiece de un kiosco de una plaza, un kiosco de música, ¿vale? Un octógono, es el despiece de un octógono. Y esto lo hemos ido utilizando de diferentes formas, luego después hemos reciclado ese material, esa madera para diferentes proyectos y lo hemos ido haciendo, por ejemplo, este es un proyecto de instalaciones que hicimos, fue un poco locura porque nos fuimos llevando todos estos materiales a centros de tría, a ciudadanos, a hospitales, a colegios, a todo tipo de sitios. Entonces, mucha gente fue colaborando y literalmente entre cero y cien años, aquí este es un proyecto cero y cien, incluso en el mismo espacio. Entonces, íbamos interviniendo sobre todo a diferentes elementos, pero principalmente estos triángulos, y aquí vemos también la colaboración de las personas mayores y luego hacíamos en colaboración de personas mayores y niños muy pequeños al mismo tiempo. Y hacíamos también visitas de colegios de infantil a centros de día que iban a visitarles. Entonces, les invitábamos a hacer un taller, nuestro taller, pero en el centro de día para que vinieran a estar con ellos. Este en concreto está hecho en un centro que ya ellos están aquí, está hecho en un centro que ya trabajan así, que es una colaboración fantástica también, supongo que las conocéis, para 0-3, pues es una colaboración fantástica, ellos ya trabajan habitualmente, tienen un centro de día pegado a una escuela infantil y trabajan con ellos y en este espacio había niños de 10 meses y había una mujer que dentro de poco iba a cumplir los 100. Bueno, y vamos haciendo todo esto. Esto no es buena idea, os he dicho varias cosas que es buena idea, esto no lo hagáis. Ahora si lo veis, ¡ay, qué bonito esto de pegar teselas en una rueda! No lo hagáis. Nosotros lo hemos hecho esta vez, no lo vamos a repetir, porque las teselas se van cayendo y tal, pero aquí tenemos también los tubos y primero lo montamos en un hospital. Es un hospital, el hospital más grande es de entender y creamos un espacio de juegos en un hospital y después lo hicimos como ya final, lo montamos en un espacio público, en una plaza y vinieron muchas de la gente que había estado participando y otros o los que pasaban por allí a jugar en un espacio de juego. ¿Veis las teselas que se van cayendo? No todos, hacemos muchos experimentos, no todos salen bien, pero bueno, tal vez más, realmente les gustó mucho y les sigue gustando mucho como material, pero te pasas el día barriendo teselas. Y esto es fantástico porque algunas de las personas que habían estado colaborando en este proyecto vinieron a verlo, ¿no? Y ellos, claro, nosotros íbamos con la idea de ofrecerles algo diferente y tal al centro, pero ellas estaban con la idea y es verdad, totalmente, de que nos estaban ayudando. Entonces, que nosotros le habíamos pedido ayuda porque necesitábamos ayuda para decorar este espacio para los niños. Entonces, cuando vinieron me dijeron pues ha quedado muy bonito, qué bien, cómo están jugando los niños y tal. Nosotras no entendíamos mucho esto, ¿no? No entendíamos, nos daban aquí unos mosaicos, unos triángulos, ¿no? Pues ha quedado muy bien. Entonces, la colaboración de estas señoras que no entendían nada de lo que nosotros les estábamos proponiendo, pero ya estuvieron ahí trabajando para que este espacio fuera posible. Y en esta idea ya de espacios que ya no se quedan como algo en la pared, sino se quedan como espacios que son espacios después de juego, un poco en la idea de que ellos generen sus materiales. Es interesante en la acción, ¿no? En la acción de crear, pero luego sobre todo es interesante como material de juego. Este es muy gráfico. El trapillo es otro material fantástico que os aconsejo tener, muy versátil. Entonces, esto también, esto es en Bilbao. Muy sencillo, les propusimos hacer una red como una gran telaraña como ellos quisieran. Ellos la creaban, ellos la jugaban. Esto está hecho en Murcia y había muchas propuestas de creación, cinco minutos me quedan, muchas propuestas de creación a través de redes, pusimos, era una plaza muy grande y ellos lo que querían era transformarla visualmente también, o sea, crear que realmente todo lo que fueran haciendo las familias que pasaran por este día consiguieran una transformación en el parque. Entonces, creamos una serie de cubiertas con diferentes materiales y debajo de esas cubiertas se iban creando espacios de juego. Hago entonces otras propuestas, esculturas, colectivas. y interesante, por ejemplo, si vemos aquí las estrellas, las iban creando ellos, pero no es algo muy creativo, pero sí que les da aprender a hacer algo, es decir, les enseñábamos cómo hacer un objeto determinado, pero todos los objetos eran iguales, ahí no había individualidad posible. No hay problema, no hay problema siempre que lo combinemos con otras cosas. Había niños que les encantaba aprender a hacer estrellas, ¿por qué no? O les interesaba mucho colaborar en esta escultura, en tres dimensiones, pero les dejábamos en otra mesa al lado interaccionar libremente con las pajitas y con plastilina y crear lo que ellos quisieran. Siempre, o jugar con el papel de periódico, o jugar en piscinas con materiales, o sea, había muchas, como siempre, muchas propuestas en simultáneo y los niños iban circulando, iban eligiendo lo que querían hacer. Y en el cotidiano hacemos este mismo tipo de cosas, en espacios también, afuera, luego nos los llevamos adentro, en los jardines, lo mismo que hemos hecho en grandes espacios urbanos, lo hacemos en nuestras salas, nos los llevamos a bosques cuando hace buen tiempo y les invitamos a las familias a hacer talleres de este tipo. Ya no, es lo mismo que os estaba hablando, teatro de la creación, el aluminio en un espacio que de repente les llama mucho la atención para crear su recorrido, sus historias y sus narraciones. Y en la playa, que esto les dará mucha envidia, pero nosotros hacemos talleres en la playa. Y entonces, pues lo mismo, lo único que aportábamos aquí, todos los niños juegan con arena, aportábamos elementos diferentes, herramientas técnicas diferentes. Por ejemplo, esto está esculpido con una rasqueta. ¿Sabéis, no? Y esto está con un limpiacristales. Entonces, esta es una escena muy típica, salvo por el limpiacristales. Y aquí están trabajando una escultura grande, que esto no lo puedes trabajar si llevas una palita de playa, estos son con palas de obra, que van a hacer una montaña. Entonces, y hagamos otro tipo de herramientas, de instrumentos, y luego las ibas moldeando y, por ejemplo, aquí están trabajando con cepillos de dientes. Entonces, lo mismo que ellos conocen, porque los niños de Santander evidentemente son niños que tienen ahí la playa, y eso es una de las cosas fantásticas, ¿no? Que tiene ese material no estructurado para disfrutar unos cuantos meses del año y jugar en la playa. Pero aún así intentamos enriquecer, ¿no? Y dar ideas a los padres y a los niños para que, esto era justo antes de empezar el verano, para que ese verano se llevaran, no llevaran el típico cubito, ¿no? Con la formita de la tortuga y el no sé qué, ¿no? Si nos llevaran otro tipo de herramientas que les permitía una mayor creatividad, ¿no? Simplemente hacer moldes de tortuga. Y el último, todo esto nosotros en realidad lo trabajamos desde la integración. Decía, yo tengo esta formación que viene un poco del campo de diseño y que viene del campo de la música, lo trabajamos todo junto, lo trabajamos en movimiento. Entonces, esto por ejemplo es música dibujada, esto también. Esto tiene que ver con la plástica, sobre todo tiene que ver con el movimiento. Estos son los espacios proyectados, cosas que ellos han hecho, proyecciones sobre cosas, intervenciones que ellos han hecho proyectadas sobre otro espacio que están interviniendo, que se crea un lienzo que cuando es sal aparece y desaparece, porque cuando quitamos la sal ya no se proyecta, cuando ponemos la sal se proyecta, si es un espacio oscuro. Espacios de movimiento, de danza, más espacios de danza, de exploración corporal, exploración en plástica a través de colores. Esta es el dibujo de la instalación de papel que habéis visto al principio y como lo vamos llevando a otros formatos. Exploraciones de cuerpo que van con las cosas que tienen más que ver sobre todo con el grafismo, pero con el movimiento de ese grafismo, con el arte-acción, puesto como arte procesual, pero hay mucho de arte-acción dentro de ese tipo de dinámicas y podéis coger muchas ideas de la arte-acción. Esto viene claramente de una artista de arte-acción que hace esto exactamente de forma bellísima. Y, bueno, utilizar las dos manos, utilizar como movimiento, no como voy a dibujar algo pequeño, sino voy a utilizar todo el espacio que tenga, lo mismo con diferentes materiales, lo mismo en vertical, en horizontal, a través de diferentes... Esto estaba dibujado así porque habían hecho una maqueta con esas tiras de papel de corrugado y entonces luego dibujaban en movimiento así. Instalaciones que luego se proyectan, que generan sombras, que depende de lo que vayan proyectando van dibujando, van viendo todo lo que os he contado, añadiendo más capas, cada vez más capas. Aquí hay cuatro de las capas que os he inventado juntos. Está la proyección, está la instalación y está al mismo tiempo el grafismo. O sea, todo esto acumulado en una misma experiencia. Más de lo mismo. Musicogramas, espacios de exploración sonora y de luz al mismo tiempo. Dibujado de la luz. Estos son dibujos de luz, esto es a partir de movimiento. Y lo último que voy a contar, esto es del sábado pasado. Entonces, como lo estamos haciendo nosotros esto ahora, os estaba hablando de Enclave Pronillo, esto es espacio Chinchapapa, está en otra ciudad, en Castro. Y lo que estamos haciendo es crear en cinco espacios, como resumen de todo lo que os he contado, como si cada una de estas, imaginaros que cada una de estas fueran vuestras aulas y vuestros pasillos. O sea, te tengo fotos de algunas de ellas, esta era una de ellas, con una zona de construcción y de cartón corrugado. La otra era parte de la instalación de nidos que habéis visto, como recogiendo todo lo que habéis visto. Este es el pasillo de acceso y de comunicación de las diferentes salas en esta sesión. Esta es la sala que va a ser la sala de danza, esto es un suelo de danza, pero también de exploración más plástica. Esa que estoy hablando un poco del arte procesual y de... Al final estamos recogiendo todo esto. Era una sala en que en realidad estábamos más trabajando este tipo de cosas, pero como había niños entre uno y doce años, uno y diez años en esta sesión, trabajábamos diferentes cosas con ellos simultáneamente. Entonces, como venían hermanitos pequeños de los hermanos mayores, en esta sala también había cosas más de exploración asesorial, había música que podíamos hacer en ese momento allí porque teníamos un piano. Entonces, este espacio, Chincha Papa, es un poco el resumen de todo lo que os he ido contando. Es el resumen de nuestras experiencias. Esta es una sala-taller en la que estamos haciendo de nuevo esta instalación de arte progresivo, en este caso, para que se quede de forma permanente. Y también, en la misma sala, estábamos haciendo este tipo de exploraciones. ¿Veis ahí los mosaicos? Y estábamos haciendo exploraciones que tenían más que ver con lo que hemos visto. Así que, esta sala y esta sesión, esto lo hicimos el sábado pasado, es el resumen un poco de lo que os he venido a contar ahora. Y son y 32, así que... Bueno, yo como soy la que tengo el micrófono, sí que me gustaría dar las gracias a Irene por esta invitación tan maravillosa a poner una mirada artística en las propuestas que les hacemos a nuestros niños y nuestras niñas. Y, sobre todo, también, porque es una mirada de flexibilidad que permite acoger la diversidad. Y creo que esto es maravilloso.